Muy buenos días, hoy es 26 de julio de 2017 y esta es una nueva entrega de Hechos AM. Gracias por sintonizarnos. Saludamos a las personas que están con nosotros a través del 104.5 FM Radio Sonora. Muy buenos días Manuel, amigos televidentes, como siempre un gusto llevarle los hechos más destacados de las últimas horas. Iniciamos contándole lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada y bueno aprovechamos también para saludar a quienes nos están acompañando a través de la plataforma de Facebook, que se informan con nosotros y ahora pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Les recordamos que nuestras tres emisiones de noticias se transmiten en tiempo real a través de esta vía. Así es, les queremos comentar que la Policía Nacional Civil está desarrollando todavía esta madrugada de miércoles un fuerte operativo en la zona de la comunidad iberia. Hasta ahora nos han dado mayores detalles, pero en el transcurso de esta emisión les vamos a traer datos de que se desprenden de esa operación policial, como les decimos, en la comunidad iberia. Una información aún en desarrollo, uno de nuestros equipos continúa en el lugar y más adelante le presentamos el reporte completo. Pero bueno, también hay otras noticias que queremos comentarle y es que el Fondo de Conservación Vial estará realizando este día una junta de aclaraciones para las empresas que quieran participar en los procesos de contratación para el próximo año. El proceso se hace, según las autoridades, cumpliendo con el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, mejor conocida como la CAP. Y por otra parte, el Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, lanzará una campaña de prevención para el consumo de alcohol. Se busca concientizar a la población a tomar precauciones, si ingiere bebidas embriagantes, evitar conducir y conocer las consecuencias que trae a la salud. Y una exposición de carreras del programa Empresa Centro tendrá lugar en un centro comercial ubicado sobre el Boulevard de los Héroes. Esta actividad es organizada por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORF. Así es, Lorena. ¿Cuánto nos hemos preguntado en un momento de emergencia y ahora qué hago cuando hay un accidente de tránsito, un sismo, un incendio? Pues hoy con el reporte de Marcela Rivera vamos a presentarles a ustedes cuáles son las primeras medidas que usted debe tomar ante las emergencias, entendiendo emergencia como algún percance en una carretera o cuando en su vivienda se da un siniestro o en su oficina o también ante un sismo. Algunas recomendaciones para usted y también para su empresa, para donde usted trabaja, para que las tomen en cuenta y así poder evitar tragedias que puedan pasar, que puedan dejar lamentables resultados. Así que vamos a presentarle también las principales estadísticas de estas emergencias en nuestro país que se dan a diario. Accidentes de tránsito como mínimo tenemos 12 en un día, según los reportes de los diferentes cuerpos de salvamento. Así que no se puede perder. También tenga usted en su libreta, también tenga usted un lápiz para anotar los números de emergencia y también memorizarse cuáles son las principales medidas que va a tomar. Pero eso será más adelante en el tema del día. Y saludamos también a quienes están con nosotros a través del 104.5 de Radio Sonora, que despiertan tempranito para informarse con nosotros. Y hablando de informarse, Célida y Manuel tienen más noticias para nosotros. Así es, vamos a comenzar ya el contacto con nuestros equipos que se están desplazando hacia diferentes puntos. Vamos a saludar a Marcela Rivera en este miércoles. Hola Marcela, buenos días. Buenos días compañeros y bueno comentarles que la Ruta 20, específicamente los microbuses, ya están circulando desde Cuscatán 5 hacia el Parque Infantil. En esos momentos vamos a ver cómo se encuentran algunas de las unidades ya esperando a los usuarios. El primer viaje fue como a eso de las cuatro y media de la mañana y es de recordar que el día de ayer estos servicios fueron suspendidos y esto por amenazas de grupos criminales que operan acá en el país, quienes estaban exigiendo un pago más elevado en cuanto a la extorsión. Pero sí comentarles que ya las 14 unidades de la Ruta 20, es decir, los microbuses ya están circulando con completa normalidad. El día de ayer el panorama era que los usuarios debían abordar los buses para poder continuar con su trayecto desde Cuscatán 5 hacia San Salvador. Pero por ahora hay muy buenas noticias y esperemos que se mantenga de esta forma este trabajo por parte de los conductores de la Ruta 20 para no afectar más a la población. Así es, Marcela. Cinco de la mañana con 38 minutos. Usted es usuario de la Ruta 20. El dato que nos da Marcela Rivera es que ya está circulando luego de que ayer suspendió sus servicios debido a problemas con grupos criminales. Gracias, Marcela, por tu reporte y estaremos pendientes enlazándonos contigo más adelante. Bueno, tenemos más información que compartirle y es que en la Asamblea Legislativa se aprobó la reorientación de 8 millones de dólares. Fueron para la Fiscalía General de la República. ¿De dónde saldrán esos fondos? Se lo contamos. Recordemos que la institución trabaja, según el Fiscal General, con un déficit de 22.2 millones de dólares. También vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto deberá pagar ustedes si se niega el llamado de una Junta Receptora de Votos el día de las elecciones? Le daremos los detalles de las sanciones que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria de ayer. Y siempre en temas políticos, el Partido Arena presentó los resultados finales de sus elecciones internas. Fueron ratificados los aspirantes a diputados que participarán en los comicios electorales de 2018. Entre estos destaca Abraham Soto, el candidato más joven en las filas del Partido Arena. El crecimiento de la industria farmacéutica es el tema que abordaremos hoy en nuestra sección Negocios Hechos. Le contaremos cómo se distribuyen los laboratorios en el territorio nacional y las últimas estadísticas del comportamiento del mercado. Y bueno, vamos a contarle que 8 millones de dólares fueron reorientados a la Fiscalía General de la República para que siga operando. Entérase de dónde salió el dinero en la siguiente nota. La Fiscalía General de la República tendrá a su disposición más de 5 millones de dólares. Esto después que la Asamblea Legislativa les otorgara esa cantidad provenientes de la multa que canceló Oceana Gold al Estado salvadoreño, luego del litigio legal donde el país fue demandado por no otorgar los permisos de explotación minera, proceso que fue resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En ese sentido, a la Fiscalía General de la República le toca alrededor de 5 millones 500 mil dólares que la Fiscalía usará para fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía y el resto será para pagar al bufete de abogados. Algunos diputados se disculparon con el Ministerio Público y reconocieron el retraso que los legisladores tenían en otorgar el dinero, mientras que otros se mostraron complacidos con este refuerzo para la Fiscalía. Disculpas por el atraso que hemos tenido como Asamblea Legislativa en hacer la transferencia de estos fondos que son ni más ni menos para honrar una obligación de pago. Además, nos da gusto que hoy se refuerce el presupuesto de la Fiscalía con más de 5 millones y que se paguen los honorarios de la firma externa que nos ayudó a llevar adelante esa defensa como país. Pero si hablamos de combate al crimen, esa no fue la única transferencia de dinero. Los diputados también aprobaron más de un millón de dólares provenientes de diferentes instituciones para que la Policía Nacional Civil pueda comprar nuevo armamento y munición. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres. Vamos a continuar con más noticias. En su último informe, el Fiscal General Douglas Meléndez reveló que la institución funciona con un déficit de 22.2 millones de dólares y esto ha sido desde hace tres años. Recientemente se asignaron 7 millones de la contribución especial de los que 5 fueron destinados a pagos. Si sumamos los 5 millones asignados en esta ocasión, pues tendría más dinero para funcionar la Fiscalía General de la República en este 2017, lo que significa que sigue habiendo una necesidad de dinero en esta institución del Estado. El presupuesto operativo de 2017 para la Fiscalía es de 47.3 millones de dólares. Para el próximo año, Meléndez dijo que se requerirán 88 millones si se quieren solventar todas las necesidades de la Fiscalía. Y otro de los temas que se abordó ayer en la sesión plenaria es el tema de las multas para las personas que no acaten la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral para ser parte de las juntas receptoras de votos en las elecciones del próximo año. Quien se niegue a asistir tendrá que pagar una sanción que va desde los 50 hasta los 100 dólares. Están incluidos aquellos que prohíban a los ciudadanos también a participar. El artículo 113 del Código Electoral que tiene por objeto ampliar la licencia para todas las personas que cumplen funciones electorales hasta el último día en que dure el escrutinio final. Y el 242 en el que se impone una sanción económica para quien no cumpla lo ordenado por el tribunal de cumplir el papel que se le ha asignado o se retire durante el desarrollo del evento sin causa justificada. Y siempre en la actividad legislativa, aunque el 30 de julio termine el periodo de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República, los diputados todavía no alcanzan acuerdos para elegir a los nuevos funcionarios. Se habla incluso de la posibilidad de reelegir a los actuales y de hacer combos para aprobar también la reforma al sistema de pensiones. Tanto para la elección de la Corte de Cuentas como para la reforma de pensiones se necesitan nada más de una mayoría simple legislativa, es decir, 43 votos. Y bueno, más temprano la diputada Carolina Rodríguez, que usted la recordará por ser quien en la plenaria pasada votó a favor de la reforma al Código Electoral que permite que los transfugas puedan participar en las próximas elecciones, pues ella denunció que el partido al que representa decidió separarla de su lugar en el pleno, en su curul, más bien fue ocupado por otra parlamentaria. Conozcamos más de lo que ocurrió a continuación. La diputada Carolina Rodríguez se quedó sin su curul en la Asamblea Legislativa. La fracción de Arena decidió apartarla de donde habitualmente se sienta y en su lugar ubicó a Maite Iraeta. En esta carta enviada por el diputado Alberto Romero a la Junta Directiva manifiesta que la diputada ya no pertenece a la fracción de Arena y por tanto se le asigne un lugar donde anteriormente se ubicaban los suplentes. Rodríguez rompió el silencio luego que la semana pasada votó a favor de las reformas a la ley de extinción de dominio y al Código Electoral para facilitar el transfugismo. Dice que no se le ha informado nada de una posible expulsión. Me retiro de la plenaria, no voy a participar en la plenaria porque no me voy a ir a sentar a otro curul a cual no he estado asignada. Las reacciones no se hicieron esperar en el Congreso. La primera en ser cuestionada fue Maite Iraeta. ¿Por qué motivo aceptó ocupar un nuevo lugar? Incluso la vicepresidenta del FMLN salió al paso de lo ocurrido. Porque es disposición de la fracción de Arena decidir cuáles son los curules que vamos a utilizar. Así que de igual manera yo fui informada de que ese sería mi curul en esta ocasión. Esa es una falta de madurez creo yo, porque ningún partido una vez después que ha sido electo un diputado por el voto popular, peor ellos que pidieron que fuera por rostro, puede invalidar a ningún diputado o diputada que no haya cometido ningún delito. Carolina Rodríguez reconoce que estas reformas al Código Electoral favorecen a su esposo Narciso Rodríguez, alcalde de San Francisco Menéndez, quien se pasó de Arena a Gana y busca la reelección. Sí le favorece, pero no lo he hecho porque a él personalmente le favorecía. Ahora el futuro de la diputada Carolina Rodríguez es en manos del Tribunal de Ética del Coina, único organismo que podría decidir expulsarla o no. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Y ante los señalamientos, el jefe de fracción del partido Arena respondió. Alberto Romero aseguró que solo se trató de un cambio de lugar que se hace de forma periódica. No es cierto que se le haya quitado el curul, aquí se los estoy comprobando. Es facultad de la coordinación del grupo parlamentario hacer las rotaciones necesarias dentro de los mismos curules. Y ahí está la prueba que el curule lo tiene. Nunca se le ha quitado. Lo que ustedes han visto es que se ha trasladado de curul, siempre entre el mismo grupo. Ahora que hay un proceso que lo están siguiendo en el Tribunal de Primera Instancia, esa es otra cosa. Bueno, y vamos a hacer un repaso por otras informaciones que usted debe conocer en ese día miércoles. En la comunidad del Algodón, jurisdicción de Ciudad Delgado, se inauguró el séptimo centro de alcance Mi Barrio, que beneficiará a más de 250 jóvenes y niños abriéndoles las puertas al desarrollo comunal. El proyecto es impulsado por la Agencia para el Desarrollo Internacional y fue creado con el fin de prevenir la violencia en las zonas catalogadas como conflictivas. También le contamos que un centro educativo de Ayutuxtepec decidió suspender las clases desde la semana pasada por el inminente peligro. Un muro amenaza la vida de quienes estudian y trabajan en el lugar. Piden la intervención de la alcaldía o el Ministerio de Educación. Hasta el momento dicen que se han hecho visitas y se entregará un informe donde se detalle el riesgo. Para no perjudicar el avance curricular, los docentes dejan guías de estudio. Temen que las lluvias agraven la situación y que un derrumbe les sorprenda. La población confía más en la Fuerza Armada y en las alcaldías que en la Policía Nacional Civil. Es lo que reveló un estudio presentado por la Universidad Internacional del Estado de la Florida y el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. El estudio denominado Legitimidad y confianza pública en la policía en El Salvador, basado en una encuesta hecha a 1.200 ciudadanos en todo el país, confirma que la Fuerza Armada sigue gozando de mayor confianza entre la población, con un 65.2% en la escala del 0 al 100, mientras que la policía obtiene apenas un 55.8%, lo que ubica en tercer lugar después de las alcaldías. La Fiscalía se ubica en un cuarto lugar con un 55.1%. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, dijo que todo está listo para las fiestas agostinas en la capital, celebradas del 1 al 6 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo. La inversión para la feria será de un millón de dólares, como ha sido en años anteriores, aunque dijo que hay mejoras en juegos mecánicos y el campo. Serán dos desfiles diarios y todos los días habrá fuegos artificiales. Añadió que se ha preparado un buen espectáculo para el desfile del correo. Y como se lo comentábamos más temprano, empleados de microbuses de la Ruta 20-24 suspendieron labores y, según los mismos trabajadores, se debió a amenazas de grupos delincuenciales por el no pago de las extorsiones. La policía, mientras tanto, dijo no tener registro de una denuncia formal por parte de empresarios o conductores. La Ruta 20 hace su recorrido entre Cuscatancingo y el centro de San Salvador. El recorrido termina en el Parque Infantil y este día ya están circulando, según nos informó Marcela Rivera. Bueno, y le queremos invitar al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a conversar con el secretario general del partido FMLN, el diputado Medardo González. Vamos a conocer qué piensa de las declaraciones que dio ayer la embajadora de los Estados Unidos que dijo que las reformas a la ley de extinción de dominio eran un retroceso en la lucha contra la corrupción. También qué piensa de lo que dice el candidato alcalde de San Salvador, el actual alcalde que va por la reelección allí, Bukele, quien dijo que no asistió al evento del FMLN por no tener que ver a las personas que aprobaron las reformas a esa ley en la sesión plenaria de la semana anterior. Así que les invitamos a que se queden con nosotros al espacio de la entrevista que llega cuando falten exactamente 10 minutos para las ocho de la mañana. Son las cinco con cincuenta y también estamos al pendiente de las condiciones climáticas que podemos esperar para las próximas horas. Ayer en horas de la tarde y noche muchísimo calor se estaba reportando, así que había pronóstico de lluvias, fueron muy pocas en la mayoría de las zonas del país, así que vamos a estar a la expectativa de qué es lo que podemos esperar para hoy. Pero Lorena Mejiva nos tiene más detalles. Lorena, cuéntanos. Exactamente, ya tenemos lista esa información tan importante del reporte del clima porque estamos muy pendientes para poder hacer esos planes. Pero antes una importante recomendación para todos ustedes, porque Tafsin extra fuerte en Hellcaps con su nueva fórmula actúa más fuerte contra los peores síntomas de la gripe. Tafsin extra fuerte, la fuerza antigripal que te levanta. Y bueno, con respecto al reporte del clima, les podemos comentar que el cielo se presentará poco nublado con chubascos y tormentas aisladas, con énfasis en la zona norte y en la zona occidental de nuestro país. El viento estará para la mañana y noche del este con velocidades de 8 a 25 kilómetros por hora y por la tarde estará del sureste con velocidades que van desde los 10 a 22 kilómetros por hora. Como bien acotaba celida el ambiente, pues se ha percibido, creo que todo mundo también lo ha percibido muy cálido durante el día y se siente un leve descenso en las temperaturas durante las noches. Vamos entonces a las temperaturas extremas para diferentes regiones de nuestro país. En San Salvador se reporta una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 21, mientras que en el occidente de nuestro país un poco más cálido en Santa Ana, 33 grados centígrados, la máxima mínima de 20 y en el oriente de nuestro país pues la historia continúa bastante similar a estos días, muy cálido de igual manera, máxima de 37 grados centígrados, mínima de 24. A tomar esta recomendación durante las horas del día donde hay mayor insolación, pues hay que hidratarse muchísimo y estar prevenido ante cualquier eventualidad de las lluvias. Está la información del clima para que ustedes la tomen en cuenta y que sobre todo la lluvia no los tome por sorpresa. Continuamos con más noticias aquí en Hechos AEM. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que hoy es miércoles 26 de julio de 2017. Así es, y tenemos más información que compartirle. Compañeros, buenos días. Nuevamente, hoy viene un día combinado. Manuel, Celia y Carla. Sí, súper bien. Manuel, Celia, bien guapas. Celia, Carlitas, lindas también. Bueno, ahí solo nos faltaron nosotros. Las franjas de Carlos también combinan. Ay, más o menos, parte siempre. Y viene más colorido, parecido a Lorena, México. Bueno, pero lo importante es que también hay mucha más información que compartir en esta mañana con todos ustedes y los televidentes también, que están muy pendientes de Manuel y Celia. Así es, les queremos comentar que la Comisión Electoral Nacional del Partido Arena dio a conocer los resultados finales de su proceso interno. Kelly Abrego nos preparó un informe completo. Los aspirantes a diputado que fueron ratificados por la Comisión Electoral Nacional del Partido Arena para participar en los comicios electorales del 2018 se mostraron satisfechos con los resultados. Uno de ellos es Abraham Soto, el candidato más joven en las filas de Arena y quien ocupó la casilla que dejó el diputado Johnny Raizol. Mi candidatura fue anunciada a una semana de las elecciones internas y con esa desventaja he tenido un resultado bastante positivo. Estoy muy entusiasmado de poder empezar ya la campaña y empezar a conquistar a todos los jóvenes. Una de las aspirantes más votadas en la libertad fue la diputada Carla Hernández, quien asegura tener muchas expectativas para seguir trabajando por los salvadoreños y sobre todo por las mujeres. Me siento orgullosa de ser la mujer más votada en el Departamento de la Libertad incluso comparada con otros partidos políticos y eso me impone un reto grande y es sacar la cara por las mujeres del Departamento. Los municipios en los que no se llevaron a cabo las elecciones internas para alcaldes se desarrollarán este próximo fin de semana. En Arcatao, San Antonio de la Cruz y San Francisco Morazán, Chalatenango. En La Reina también, Cuscatancingo, que hubo un error de impresión, no se veían las caras. En los municipios de Las Flores, San Isidro, Labrador y en los ranchos no hubo votaciones debido a que el partido no cuenta con afiliados. La Convención Nacional de Arena para ratificar a los candidatos a diputados y alcaldes para los comicios de 2018 será programada hasta tener todos los resultados de las elecciones internas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Keri Ábrego. Y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ya sancionó las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y a la Ley del Sistema de Ahorro Previsional. Recordemos que las modificaciones fueron aprobadas el pasado martes en la Asamblea Legislativa. Los dos decretos sancionados fueron enviados el lunes para su publicación en el diario oficial. Una investigación periodística reveló que la mayoría de diputados que votó por la reforma a la Ley de Extinción de Dominio tienen expedientes abiertos en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Veamos. 37 de los 44 diputados que reformaron la Ley de Extinción de Dominio tienen expedientes abiertos en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Así lo revela esta investigación periodística publicada en un medio digital. Por tal motivo, cuestionamos a los diputados si existen intereses personales al modificar esta ley, que de acuerdo a los críticos la dejaron sin dientes, a limitarle la retroactividad y las atribuciones a la fiscalía. Con esta reforma no se está impidiendo que lo investiguen, lo que pasa es que queremos un juicio justo con esta ley. Todo también debe tener su regulación, no puede ser carta blanca para determinada entidad y como se llama, hay puertas cerradas para todo. De acuerdo a la investigación, hayan votado o no, la mayoría de los diputados son investigados por probidad. A continuación, el listado del FMLN, 27 de 31 diputados tienen expedientes abiertos en probidad, 8 de 11 legisladores de Gana en igual condiciones, 2 de 6 diputados del PSN, investigados por probidad, y 20 de 35 diputados de arena también son investigados. Que sean investigados no significa que sean culpables, dicen los legisladores. Lo que a juicio de la Comisión de Legislación se había discutido, daba lugar a que se creyese que era un abuso de la ley en su aplicación. Algunos creen que la Sala de lo Constitucional podría pronunciarse al respecto, porque fue una decisión inconsulta. Y creería que muchos están queriendo brindar, y eso creo que tampoco no debe de ser de esa manera. Sectores como el Fiscal General, la Embajadora de los Estados Unidos y el mismo Ministro de Seguridad han manifestado su inconformidad a estas reformas. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Bueno, y la Embajadora de los Estados Unidos reaccionó a la aprobación de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Tenemos las declaraciones de la diplomática en el siguiente reporte. Estamos bien claros desde el principio que hay 16 criterios para recibir los fondos de los Estados Unidos de América, y la lucha contra la corrupción es una de estas criterias. Y claramente esta nueva reforma es un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Y la Embajadora de Estados Unidos se lo recuerda a la clase política, porque el desembolso millonario de los fondos de la Alianza para la Prosperidad podrían estar en riesgo, tras la aprobación de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Hay intereses en este país. Hay gente que no quiere cambiar las reglas de juego. Y estamos revisando en este momento porque la lucha contra la corrupción es algo fundamental en el criterio para el apoyo de los Estados Unidos. ¿Y por qué es eso? Porque creemos que realmente es casi imposible que este país está saliendo hacia adelante sin compartir la corrupción. Jean May sostiene que no es su intención entrometerse en la decisión de los 44 diputados que aprobaron la reforma. Pero sí deja claro que su responsabilidad es informar a los Estados Unidos cómo se maneja el tema de la lucha contra la corrupción en El Salvador. Yo tengo la responsabilidad a la gente de los Estados Unidos para asegurar que El Salvador está siguiendo en el camino correcto. Entonces estoy hablando sobre la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, cualquier gobierno, incluyendo los Estados Unidos, tiene que tomar sus propias decisiones. Carteras como la de salud y educación se ven afectadas al impedir que la corrupción desaparezca, dice la embajadora, quien además aplaudió que la población civil exija un debate público y transparencia. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladaño. ¿Pero qué dicen los políticos sobre estas declaraciones que ha dado la embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth May. Vamos a escuchar algunas reacciones a continuación. La señora embajadora debería ser mucho más prudente en las opiniones que vierte sobre política interna. Así respondió Cifrido Reyes, presidente de Proeza, a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, quien asegura que la reforma a la ley de extinción de dominio es un retroceso en la lucha contra la corrupción. Reyes sostiene que los asuntos internos los resuelve cada país. Yo le aseguro que si nuestra embajadora Claudia Canjura, que está en Washington, dijera la centésima parte de lo que la señora Manes dice sobre temas internos en su país, a ella la declariría non grata en 24 horas. Cifrido Reyes critica que la embajadora de Estados Unidos esté a favor de una ley de extinción de dominio, cuando en el país norteamericano asegura no existe una legislación como esa. Añade que El Salvador es un país soberano, aunque es de recordar que Estados Unidos anualmente desembolsa millones de dólares en cooperación para El Salvador. La diplomacia tiene sus leyes, tiene sus formas y lo que le podemos pedir a cualquier diplomático en este país, sea de una gran potencia o de cualquier país, es que respete las leyes asuntos internos. Los asuntos internos de El Salvador los resolvemos los salvadoreños y las salvadoreñas. Quien también reaccionó a las declaraciones de la embajadora sobre el riesgo que puede haber en el desembolso de los fondos de la Alianza para la Prosperidad fue Guadalupe Vázquez, el jefe de la fracción de Gana. No, mire, yo no voy a confrontar en eso porque tiene derecho a opinar porque está en un país libre, pero también la soberanía debe respetarse. Hay que cumplir los parámetros porque el que te regala algo te dice a cambio de qué y hay que cumplirlo. Lo que pasa es que no nos podemos llevar arrastrando la Constitución simple y sencillamente porque otros quieren hacerlo tal como ellos dicen. Si aquí son ciudadanos salvadoreños, verdad que se les pueden violar sus derechos. Una de las reformas de la ley es en el artículo 12, que establece un periodo de 10 años para que prescriba la acción de extinción, contando a partir de la adquisición de los bienes. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, dijo sentirse decepcionado ante el anuncio del presidente de la República de sancionar las reformas hechas por los parlamentarios a la ley de extinción de dominio. El edil aseguró que buscó de manera privada y pública incidir en la decisión de Serén. Considera que los cambios avalan los actos de corrupción, favorecen la impunidad. Nayib Bukele dijo incluso que el partido de gobierno canjeó dinero por las reformas. Y a esta hora de la mañana vamos a conocer cuál es la agenda que se tiene prevista para este día. Nos enlazamos con Azucena Sandoval. Buenos días, Azucena. Así es, muy buenos días. Compañeros, parte de las actividades que le estaríamos dando cobertura durante el transcurso de la mañana. Inician, por ejemplo, a las 8.45 de la mañana. Y es que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social estará brindando una conferencia de prensa en torno a cuál es el plan que van a estar ejecutando durante el periodo vacacional. A la misma hora, es decir, a las 8.45 de la mañana, las autoridades de la Organización de Estados Iberoamericanos dará a conocer una rendición de cuentas sobre el trabajo realizado durante el año 2016, este relacionado al tema de educación. Mientras tanto, a las 9.30 de la mañana, en el barrio El Centro, frente a la Iglesia Parroquial de San Pedro, Perulapán. Ahí, precisamente, estará el Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto a la Ministra de Salud, Violeta Mejíbar, inaugurando la Unidad de Salud de Comunitaria Familiar. También, estaremos dando cobertura a las 10.30 de la mañana. En el Juzgado I de Instrucción de Santa Tecla, se estará realizando la audiencia preliminar en contra de dos sujetos que están acusados por lavado de dinero y activos. Parte, compañeros, de las informaciones que lo decíamos, le vamos a estar dando cobertura durante el transcurso de la mañana. Bien, Azucena, muchas gracias por el reporte. Ya, entonces, vamos a estar pendientes de toda esta información que se va a generar en el transcurso del día. Y usted va a conocer los detalles a través de Noticiero Hechos AM. Pero hay más información, Manuel Isabel. Así es. Al comenzar esta emisión, le comentábamos que la Policía Nacional Civil ha estado desarrollando durante la noche y parte de la madrugada de este día miércoles un operativo en la comunidad de Iberia. Esto, no hay duda, que va a tener repercusiones en todos los sectores comerciales aledaños, como por ejemplo en el mercado de Mayoreo La Tiendona. Ahí se encuentra Marcela Rivera para contarnos el impacto que esto puede tener. Recordemos que La Tiendona ha sido escenario de diferentes hechos de violencia contra comerciantes que desarrollan sus actividades a diario. Ahí. Vamos contigo, Marcela, cuéntanos. Y precisamente en ese lugar hay una gran afluencia de personas, no solamente de los vendedores, sino también porque acá es utilizado para poder abordar las diferentes unidades de transporte colectivo que hacen su parada en las inmediaciones del Redondel, la isla. Como pueden observar en las imágenes, por el momento se tiene un panorama bastante calmado y es que precisamente lo que buscan las diferentes autoridades de la Policía Nacional Civil es traerle seguridad a todas aquellas personas quienes desde muy temprano se encuentran en este lugar. Sí hemos visto y también le hemos dado cobertura a diferentes hechos de violencia que se han generado precisamente en esta zona y lo que se quiere evitar es que continúen tanto los asaltos como los homicidios en este lugar. Así que habría que esperar también cuáles son los resultados que se tienen más adelante y sobre todo que les traiga paz a estas personas quienes deben comercializar en este lugar. Así es, Marcela. Estamos a la expectativa de los resultados de esta operación policial ahí en la zona de la comunidad de Iberia. Hasta ahora las autoridades no han dado mayores especificaciones de lo que están buscando, los delitos que buscan combatir, pero ya se habla de que esto va a tener repercusiones en todos los sectores comerciales y también los lugares que registran afluencia importante de peatones todos los días. Así es, y fíjate, Manuel, que un dato bastante curioso que se tiene este día es precisamente en cuanto al tránsito vehicular para las personas que vienen de la Alameda Juan Pablo II y que ya buscan incorporarse ya sea a Ciudad Delgado o a la calle Agua Caliente. Hemos visto un panorama bastante despejado y esta situación es de recordar que se tiende a complicar. Así que habría que esperar si eso también podría estar influenciando en cuanto a la circulación vehicular en la zona. Así es, Marcela. Estamos a la expectativa también de lo que pasa con el tráfico y de los resultados de esta operación policial ahí en la comunidad de Iberia. En el transcurso de esta emisión les vamos a traer detalles e imágenes de lo que ha estado pasando. Así que vamos a volver contigo también más adelante, Marcela. Así es, nosotros estaremos pendientes acá en este lugar. Gracias, Marcela. Nos estaremos enlazando contigo más adelante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos más información en este día miércoles. Gracias por continuar con nosotros en día miércoles. Tenemos mucha información, Célida, que desarrollar. Así es, le hemos estado dando seguimiento a este operativo que se ha desarrollado en horas de la noche y madrugada. Ya se lo comentábamos desde muy temprano. Así que vamos a enlazarnos con Néstor Hernández, que ha estado en el lugar también captando las imágenes. Hola, Néstor. Buen día. Compañeros, buenos días. Cerca de 150 órdenes de captura tenía la Fiscalía General de la República. Esto en diferentes partes del país. Estamos hablando desde Apopa, Santa Tecla, Ciudad Delgado, San Salvador. Al menos solo en la comunidad Iberia. Comentarles que se estuvo haciendo un amplio operativo con la Policía Nacional Civil. Diferentes divisiones. Vean ahí las imágenes. Pueden apreciarlas ustedes. Ellos ingresaron a algunas viviendas ya con órdenes de captura y han dado, solo en la comunidad Iberia, con cerca de 54 personas que están siendo remitidas por organizaciones terroristas. Eso sí, esto continúa. Vean, hombres y mujeres en horas de la madrugada. Esto de las 5 de la mañana estaban finalizando ya estos operativos, pero todavía hasta las 5, 36 de la mañana venían ingresando las últimas personas ya detenidas a las Bartolinas respectivas. Fue un amplio operativo. Cientos de agentes de la Policía Nacional Civil que participaron. Ahí pueden ver ustedes las imágenes durante toda la madrugada. Esas son imágenes en la comunidad Iberia de San Salvador y en sus alrededores. Porque también hubo personas, por ejemplo, de la comunidad Concepción, de la comunidad Don Bosco también. Donde la idea, según las autoridades, es dar tranquilidad a las personas de los alrededores. Por ejemplo, a los comerciantes de La Tiendona, en este mercado mayoral que está muy cerca, donde se encontraba también Marcela hablando hace algunos minutos. Así que, importante comentarles, vean, ahí está también el trabajo policial que estuvo realizando en horas de la madrugada. Y vamos a escuchar también las declaraciones de la jefa de la Delegación Centro de San Salvador, Evelyn Marroquín, con más detalles sobre estas capturas que han realizado, este operativo realizado en la comunidad Iberia, en este caso. Veamos. Hemos realizado un operativo donde hemos capturado 54 miembros de la estructura vinculada con una de las estructuras delincuenciales por organizaciones terroristas. Estamos en proceso de intimar a algunos que están en los centros penales, ¿verdad?, por este mismo delito y por homicidios. La idea es darle tranquilidad a la gente, sobre todo del mercado La Tiendona y de las comunidades periféricas al mercado La Tiendona. El propósito es ese, ¿verdad?, es poner tras las rejas a delincuentes que han estado amenazando a ciudadanos y ciudadanas que trabajan en estos sectores. Estas 54 personas me está hablando solo de la comunidad de la Iberia. Hay varias comunidades que están cercanas al mercado. Estamos hablando de la Concepción, de la Don Bosco, de otras comunidades que están cerca. Estamos todavía trabajando, como se han fijado, todavía están llegando detenidos. Vamos a seguir trabajando, ¿verdad?, en la zona para darle tranquilidad a la ciudadanía de esta jurisdicción. Bueno, como ya escuchaban ustedes, todavía falta de intimaciones en este caso. Personas que, miembros de estructuras criminales que se encuentran ya detenidos, ya condenados en este caso. Y bueno, es parte de lo que ha estado realizando por parte de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República. Por cierto, Fiscalía prefirió no dar declaraciones al respecto, pero sí escuchaban que 54 personas detenidas solo en esta zona de la comunidad de Iberia, Concepción y Don Bosco. Y al menos mostrarles también rápidamente, acá en la calle Concepción, de momento, pues, ya ha finalizado el movimiento policial. Únicamente se encuentran las patrullas acá en los alrededores. Pero ya ha finalizado y ya está completamente normal incluso la carga vehicular, como pueden apreciar ustedes. Ya los vehículos están transitando y ya aquí, donde se encuentra también la Fuerza Naval, también se encuentra un cuartel de la Fuerza Armada y que ya está también de todo con manera normal acá en los alrededores. También porque sabemos que acá a la vuelta se encuentra el mercado de la Tiendona, que es uno de los puntos que busca mayor, en este caso, presencia o seguridad de las autoridades. Eso es lo que estaban esperando, al menos que se pudiera tener una mejor seguridad, porque eso es lo que estaban buscando. Eran 54 personas solo en estas comunidades, 150 a nivel nacional, al menos en Santa Tecla, Apopa y también Ciudad Delgado. Vamos a estar a la espera porque asegura también la jefa de la delegación centro que van a hacer la presentación más adelante y que podrían también sumarse más delitos. Porque estas personas han sido de momento capturadas por el delito de organizaciones terroristas, o sea, por pertenecer a pandillas y por estar ellos pensando o estar ellos viendo en qué manera cometer delitos. Pero también se podrían agregar más en las investigaciones, por ejemplo, delito de extorsiones o cualquier otro delito también que esté relacionado, al menos acá en los alrededores, por ejemplo, en el mercado de la Tiendona, en el mercado de mayoreo, que sabemos es uno de los que más personas o más delitos se pueden acumular en los mercados, en los alrededores. Así que vamos a estar pendientes de más información al respecto, compañeros. Exactamente, ese es uno de los puntos que quería abordar contigo, Néstor, respecto a las acusaciones contra estas personas. La jefa policial decía que se les acumula el delito de organizaciones terroristas, pero habrá que esperar que otros elementos se le van a sumar a estas acusaciones contra los detenidos. Dijo que son 54 personas solo en la comunidad de Iberia. Recordemos que esta comunidad estaba ubicada muy cerca de la Terminal de Oriente y tú decías que una situación como esta va a tener impacto en mercados como el de mayoreo La Tiendona, que ha sido blanco de diferentes hechos delictivos y que, bueno, ha generado temor entre los comerciantes e incluso entre las mismas personas que llegan a comprar productos para revender en este lugar, Néstor. Claro, bien importante esto porque acá lo que mencionábamos, también lo decía la jefa policial, que también hay artefactos que se han decomisado, computadoras. Veíamos a las policías acá pasando con CPU, venían con unos monitores también porque es parte de las investigaciones que se han estado realizando. Esto puede llevar a más delitos, ya lo mencionabas, Manuel. Se han dado muchos hechos de homicidio al interior del mercado de La Tiendona. Entonces, son situaciones que pudiesen llevar más investigaciones e incluso con más capturas en este caso. Vamos a ver cómo evoluciona también la situación de seguridad del mercado de La Tiendona en sus alrededores porque sabemos que acá hay muchas zonas, muchas comunidades, zonas residenciales y así muchas también apartamentos. Vamos a ver si mejora acá en los alrededores la seguridad porque eso es lo que ha mencionado, al menos la jefa de la delegación centro de Belén Marroquín, que todavía van a seguir las investigaciones porque acá también falta ver si hay otros delitos, lo que te estaba mencionando, por ejemplo las extorsiones, ya sabemos que se da mucho en esta zona. Así la información que les tenemos desde esta zona. Así es, bueno, es importante pensar qué tanto va a lograr sostener el caso las autoridades a la hora de presentar ya todas estas personas. Recordemos que son 54 y habrá que individualizar los delitos y conocer, digamos, ya más detalles del operativo y de todas las acciones de por qué se detuvo estas personas. Gracias, Néstor. Estamos también en contacto con Marcela Rivera. Sí, nos estamos enlazando también con Marcela que da seguimiento a este tema. Ella continúa en el mercado de mayoreo La Tiendona. Adelante con tu reporte, Marcela. Así es, compañeros. Ya nos hemos trasladado hacia una de las aceras acá afuera de este mercado para que ustedes vean cómo se encuentra el panorama. Incluso también algunos agentes que se encuentran patrullando en la zona y eso para garantizar la seguridad a todos los comerciantes, estudiantes y demás personas que ya circulan hacia sus lugares de vecinos. Y vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos para que nos comente más acerca de la opinión que ha generado este operativo. Muy buenos días. Solo se nos podría comentar ¿qué le parece a usted este operativo que se realizó en la comunidad Iberia para garantizar la seguridad a ustedes que pasan en este lugar? Ay, mamá, yo no le podía decir nada. ¿Cómo se encuentra la seguridad acá en este momento? Bien, está bien. ¿No ha tenido ningún tipo de inconveniente? No, gracias a Dios no. ¿Espera que incremente la presencia policial en la zona? Bueno, por todos lados tiene que ser eso. ¿Esto le traería mayor seguridad? Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, amigos, el evidente es parte de la opinión de algunos de los comerciantes que se encuentran acá en este lugar. También estamos a la espera que se nos brinden más detalles acerca de este operativo que, por cierto, como ya lo mencionaba, nuestro compañero Néstor Hernández aún continúa la presencia policial en esta zona de la comunidad Iberia. Y es de recordar que eso lo que pretende es traer más seguridad para las personas que circulan en este lugar y también para los que comercializan en este mercado. En las preguntas que le hacías a la persona que va transitando por este sector, encontramos un síntoma que es muy común. Los ciudadanos no quieren opinar cuando se desarrollan ese tipo de operaciones por temor a lo que puede pasar después. Recordemos que a veces se captura, digamos, a un número grande de presuntos delincuentes, pero muchos recuperan la libertad y las personas a veces tienen temor a decir las cosas por lo que podría ser una represalia a futuro. Se entiende la actitud del ciudadano cuando dice, mire, yo no quiero opinar de eso, debido a esa situación que existe, el temor a posibles represalias cuando estas personas recuperen la libertad en determinado momento. Así es, ese temor que algunos sienten es bastante normal en zonas como esta, personas que se abstienen de dar su opinión con respecto a lo que se está realizando en esos momentos con respecto al operativo. Pero habría que esperar si más adelante ellos están de acuerdo con las acciones que se han tomado porque es justamente para evitar uno de los problemas que está afectando en esta zona. Bueno, de recordar datos importantes que han ocurrido este año, el presidente de la República en su discurso del 1 de junio decía que este era un año importante en cuanto a la lucha contra la extorsión. Recordemos que este es uno de los principales problemas que afecta sobre todo a zonas comerciales como la tiendona. Bueno, yo seguiré insistiendo en un dato. Sí, así es, como tú lo mencionabas, uno de los problemas importantes es justamente la extorsión. Sí. Hola, Marcela, buenos días. Hola, Carlos. Hola, Marcela. Yo voy a seguir insistiendo en un tema. Lo platicaba hace unos días con Carito, con Carolina Mengíbar, y creo que con alguien más aquí de Noticiario, y ahora contigo, Marcela. ¿Verdad que carecemos? Y lo traslado aquí a la mesa para conversar sobre esto, porque es impactante ver el número de 51 capturas. Hace unos días subimos 90 y así, pero sería interesante contar con una estadística que nos diga del 100% de las personas que se capturan cuántas terminan con una condena firme y que tengan que cumplir con una pena por el delito que se les acusa, porque, bueno, organizaciones delictivas tendrán una penalidad, etcétera, 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 que pueden ser 5 o 10 años. Pero la mayoría parece que pasan nada más temporalmente, ahí luego salen, ¿no? Lo que estaba mencionando, Manuel, Marcela. Y este porcentaje, esta cifra nos debería decir la efectividad que tiene, pero eso ya no es de la policía, eso es sistema judicial y fiscalía, el que debe probar su efectividad a la hora de procesar a estas personas. Pero me parece que ese porcentaje, ese número es bien bajo, Marcela. Así es, y es que justamente esos procedimientos deben ir de la mano, porque, como tú lo mencionabas, es importante que se continúe con esos procesos judiciales, no solamente que se lleve la captura de estas personas, porque de nada sirve capturarlos y después que ellos queden libres, porque de igual forma se continúa cometiendo este tipo de hechos delictivos, y no solamente en este lugar, sino que también los expanden hacia otras zonas. Pues sí, en realidad como que entran, conviven con las personas que están adentro y luego salen de nuevo, ¿no? Es tremendo esto, pero bueno. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un recuento de las situaciones que han pasado en ese día miércoles, desde muy temprano les estábamos comentando, que la Policía Nacional Civil ha estado desarrollando un operativo en la zona de la Comunidad Iberia. Ya teníamos los primeros resultados de esta operación policial, son 54 capturas solo en ese sector, y se espera que esta situación tenga impacto en el mercado de Mayoreo La Tiendona, donde han ocurrido últimamente hechos delictivos, hechos que le han costado la vida a personas que comercializan o que van a realizar sus compras en este lugar de abastecimiento. Así que bueno, eso es lo que está pasando en la zona de la Comunidad Iberia, les repetimos el dato, son 54 capturas de las que está dando cuenta la Policía Nacional Civil, producto de esta operación que se ha estado desarrollando en esta comunidad. Y bueno, ahí le presentamos las imágenes, también como uno de nuestros equipos se mantiene en ese centro de abasto y al consultar a los ciudadanos, al consultar a los mismos comerciantes sobre su opinión sobre lo que está ocurriendo, pues la mayoría de ellos prefieren en este momento no emitir ningún comentario, dicen que la seguridad está bien, que se ha mantenido bien durante los últimos días, así que bueno, vamos a darle seguimiento y vamos a seguir monitoreando qué es lo que podría ocurrir durante las próximas horas. Hay información en desarrollo, así que nos estamos enlazando también con Azucena Sandoval. Te escuchamos, Azucena. Así es, compañeros, buenos días. Ya lo decía Célida, información en desarrollo con Enrique, nos estamos trasladando hacia el Puerto de la Libertad. Ahí se nos ha confirmado que hasta hace unos minutos se ha reportado un enfrentamiento entre policías y grupos delincuenciales. Preliminarmente, preliminarmente, se está hablando que entre las personas que están lesionadas hay un agente de la corporación policial. Es una información que nosotros precisamente vamos a confirmar. Y Enrique, ¿cuánto nos hace falta para llegar precisamente al punto? Aproximadamente estamos a unos 15 minutos de llegar al Puerto de la Libertad donde ha sucedido este hecho. Bien, ya nos confirmaba Enrique, así que nosotros más adelante nos vamos a estar enlazando y les vamos a brindar todo el detalle de esta información. Reiteramos, es un enfrentamiento que nos han confirmado, se ha reportado en el Puerto de la Libertad. Se habla que hay un policía, un agente de la corporación policial lesionado. Compañeros. Bueno, Susana, estamos pendientes de esta información. Vamos a volver con ustedes más adelante a fin de traer más datos para las personas que están en sintonía de Hechos AM y conocer qué es lo que ha pasado realmente ahí en la zona del Puerto de la Libertad. Vamos con el tema del día. Así es, ya son las 6 de la mañana con 32 minutos, hora precisa para conversar sobre este tema muy importante y es que diariamente son más de 200 las emergencias que atienden los cuerpos de socorro. En su mayoría son accidentes de tránsito. La periodista Marcela Rivera nos ha preparado un informe al respecto. Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las emergencias más recurrentes en el país. ¿Qué fue lo que les pasó? Solo en el área metropolitana de San Salvador, Comandos de Salvamento atiende entre 5 a 7 emergencias diarias relacionadas a percances viales con personas lesionadas. Ya ahorita las vamos a sacar de acá. Y a nivel de municipio, las cifras incrementan a 10 y en algunas ocasiones llegan hasta 12 las atenciones cada día. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Ante estas situaciones es preciso que se llamen inmediatamente a los números de emergencia para evitar que los involucrados resulten con mayores afectaciones. En muchos de los casos, los mismos testigos o residentes de la zona son los que ayudan a liberar entre los yerros a las víctimas. Cuando hay personas atrapadas o personas lesionadas, si no tienen el conocimiento, únicamente darle un soporte vital, estar hablando con la persona, para mientras llegan las instituciones de primera respuesta. Las emergencias se pueden suscitar en cualquier hora y lugar y lo mejor es estar preparados. Ante un incendio, es vital que las personas mantengan la calma y no correr. Para evitar estas situaciones es preciso no saturar los tomacorrientes, dejar velas encendidas, líquidos inflamables, además es importante conocer las rutas de evacuación, cubrir la boca y nariz con pañuelo húmedo. Busca los niveles bajos del piso, ¿verdad? Recordémonos que los gases, el aire caliente, el humo tiende a subir, son más pesados, son más livianos que el aire y tienden a subir, entonces el aire fresco para respirar se encuentra en la parte baja. Una forma de salir es haberse colocado un pañuelo húmedo sobre boca y nariz y si no puede ver nada es mejor que vaya gateando. Los incendios han presentado un comportamiento variado durante 2017 y el incremento se registra en los estructurales y en vehículos. En este punto es importante revisar el automotor antes de salir de la casa y verificar que el extintor esté ubicado en un lugar estratégico. Puede ir en este extremo, puede ir aquí en el pilar de un extremo del parabrisa. Ya que puede ser crucial en el caso de una emergencia. Luego estacionarse, poner las intermitentes y bueno, ubicar donde tiene el extintor. Si considera que lo puede apagar, toma la acción de apagarlo. Si considera que el fuego va avanzando y no tiene un control o no puede apagarlo, llamar de inmediato a la institución que le preste auxilio, en este caso serían los bomberos. En el caso de los sismos, también es esencial mantener la calma, no correr ni colocarse cerca de las ventanas para evitar cualquier tipo de tragedias. Y lo recomendable es mantenerse en su lugar de trabajo. En los edificios generalmente el problema es las cosas que caen, como el cielo falso, las lámparas. Entonces es importante siempre recordar que hay que estar debajo de un mueble. Por favor, pueden concentrarse aquí. Para evitar afectaciones mayores, lo recomendable es que las empresas realicen simulacros al menos dos veces al año, para que el personal se familiarice con las rutas de evacuación y sepa cómo actuar ante este tipo de incidentes. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, ahí queda en evidencia cuáles son las principales medidas que debemos tomar cuando nos encontramos en una de estas emergencias, accidentes de tránsito, sismos y también incendios. Sí, yo creo que nos hace preguntarnos siempre qué tan preparados estamos. Por ejemplo, sabemos que aquí tiembla y es frecuente y es constante, ya deberíamos estar preparados ante eso y por lo general no lo estamos. Así como para otro tipo de emergencias que se registran. Sí, es bien válido. Algunas instituciones lo recomiendan hacer como simulacros, pero yo pienso que también es importante trabajar en su interior cómo es que nosotros abordamos o afrontamos este tipo de emociones fuertes, porque realmente uno cuando ya tiene la emergencia no sabe cómo verdaderamente puede reaccionar, aunque hayas hecho un simulacro y demás. Pero, por ejemplo, ahí veíamos en la imagen que las chicas en la oficina estaban chocando y no buscaban los lugares más adecuados para resguardarse, cuando verdaderamente las recomendaciones dicen ellos quedarse en su sitio de trabajo y esperar a que pase el temblor. O buscar el famoso triángulo de vida. Sí, también. Así que hay que trabajar en eso también uno personalmente, ¿verdad? Cada quien. Exactamente. Yo creo que los sismos son de las situaciones que ocurren constantemente aquí en El Salvador y es una de las situaciones a las que tenemos que hacerle énfasis, poner énfasis. ¿Qué hacer cuando tiembla? ¿Qué hacer a nivel familiar? ¿Cómo establecer un mecanismo de comunicación? Porque muchas personas a veces no saben ni cómo contactar a sus familiares. La mayoría de veces es importante que se hable de esto y que se aborde incluso con los niños y con la gente que tiende a quedarse en casa porque se quedan desarrollando las actividades cotidianas en la casa. Entonces, ¿qué hacemos cuando esto ocurre? Que hay una emergencia, ¿dónde nos reunimos? ¿Cómo nos comunicamos? A mí me parece que es importante que se haga énfasis en eso. Otra emergencia que también señalaba el reporte de Marcela Rivera son los accidentes de tránsito, que a veces no los vemos como tal y que están a diario. Bueno, lo veíamos ayer, ¿verdad? Tuvimos más de 10 accidentes en la mañana y en la tarde. Entonces, estas también son consideradas emergencias y para eso también tenemos que estar preparados. Y es que en lo que va del año se contabilizan más de 12.025 accidentes viales, que si se compara con el 2016 se presenta una reducción de 457 percances, que han dejado como resultado aproximadamente 5.149 personas lesionadas y también 656 fallecidos. Entonces, nos preguntamos, ¿qué hacer cuando tenemos un accidente de tránsito o también cuando presenciamos un accidente de tránsito? Sí, bueno, nosotros hemos abordado acá en otras ocasiones cómo deberíamos nosotros actuar ante una persona que resultó lesionada, porque muchas veces en el afán de colaborar y en el afán de ayudar a esa persona terminamos empeorando la situación. Podremos hacer más grave una fractura, por ejemplo. Así que bien importante decíamos, cuando ocurre un accidente de tránsito y no sabemos en qué condiciones ha quedado la persona, la persona que lesiones puede tener, lo mejor es siempre llamar a los cuerpos de socorro y nada más dar asistencia, digamos, emocional a la persona que pueda haber quedado ahí, mientras esperamos a las personas que están realmente capacitadas, sobre todo si nosotros no tenemos esa preparación. Sí, porque los podemos perjudicar. Yo lo observé en el accidente del Boulevard de los Próceres, el que pasó el día lunes, creo que sí, o fue martes. Bueno, ese día quizás no tenía ni 10 minutos de haber pasado, yo puse por la zona y vean las personas que las estaban sacando y yo no habían llegado ni las ambulancias porque acababa de pasar. Yo percibí que acababa de pasar porque no había ni ambulancias. ¿Dónde pasó aquel accidente que la señora embarazada la manipularon? Digo, sí, la manipulación no fue la mejor y perdió al bebé y terminó. En la calle Quetzaltepeque. Muchas personas fueron retiradas del microbus sin la preparación adecuada, ¿no? Y a raíz de eso nosotros tuvimos una demostración acá, lo recuerdan, allá abajo en el estacionamiento, donde vino gente de la Cruz Verde a enseñarnos cómo se realiza. El consejo es si usted no tiene la preparación y no sabe cómo hacerlo, mejor deje a alguien que sí lo tenga. En su afán de ayudar puede usted terminar lastimando más a la persona que está o que ha resultado lesionada. Sí, sabes que también ayudamos, sí, orientamos, porque de repente en el shock emocional y las personas tratando de colaborar, pues se aventuran a tratar de hacerlo, pero sí es bien importante que si nosotros vemos que no hay la preparación, decirle, miren, mejor esperemos a los cuerpos de socorro y pues que sean ellos las personas encargadas porque ellos sí están capacitados. Sí, es que a veces lo que hace falta en el momento quizás es mantener la calma, porque uno se pone nervioso, quizás entramos en shock. Lo mismo sucede con los sismos y es que diariamente se registran 13 sismos, de los cuales al menos uno es sentido por la población salvadoreña y en lo que va del 2017, el Ministerio de Medio Ambiente reporta más de 313 movimientos telúricos, número mayor en comparación con el 2016. Y esto le sucede a muchas personas, cuando sienten que está temblando, se levantan, corren, por el temor a que ya pase a un nivel de terremoto y que también sean lastimados. Se recomienda que por muy sencillo que sea el lugar donde habita, siempre tenga una forma de evacuación, un punto donde poder simular algunos pequeños simulacros para poder estar a salvo, digamos, en caso de cuando se sienta el sismo. Bueno, pero ¿por qué es importante que tengamos en cuenta qué hacer en caso de una emergencia? Creo que es importante que hagamos un recuento de situaciones que han ocurrido, como el incendio en las tres torres del Ministerio de Hacienda. Muchos de los empleados estaban finalizando su semana porque esto ocurrió un día viernes y ellos no imaginaban que de pronto iban a estar, digamos, en medio de una situación trágica que al final le costó la vida a dos personas. Escúchese, del 1 de enero al 20 de julio de este año, el Cuerpo de Bomberos contabiliza 1.129 incendios en maleza seca, 200 forestales y 328 estructurales. Este último presentó un incremento del 0.6%. Esto para que usted también, dentro de las posibles emergencias que pueden ocurrir, también ponga en cuenta el de los incendios. Una situación que, bueno, se ha puesto en perspectiva a raíz de lo que ocurrió en el Ministerio de Hacienda, los incendios en infraestructura. Y, bueno, ¿qué hacer en caso de este tipo de emergencias? Es de escuchar las recomendaciones que dan, en este caso, los bomberos nacionales. Sí, buscar las rutas de evacuación también. Muchas personas también, yo recuerdo el caso de una persona que dijo, yo regresé por mis compañeros, pero se puso en riesgo el mismo, entonces no se sabe qué hacer, ¿verdad? Porque uno desea ayudar a tu compañero de igual manera. Así que, importante también seguir estas recomendaciones. Escuchamos esa recomendación importante que tiene que ver con un incendio relacionado o que se da en tu vehículo, porque ahí también puede suceder que no sepas qué hacer. Ahí es donde sirve también y saber utilizar el extintor, que puede ser una diferencia significativa en algo que pase a más o que sea de una verdadera emergencia. Verificar el estado en el que se encuentra el extintor, ¿verdad? Sí, cambiarlo porque dicen que hay que cambiarlo una vez al año. Exacto. Y hay personas que lo andan. ¿Y saberlo usar? Saberlo usar también. O sea, hay que comprar uno para poder aprender a utilizarlo. Y esas fueron algunas recomendaciones de qué podemos hacer cuando nos encontramos en una de estas emergencias. Gracias a Marcela Rivera por el reporte completo y por los datos brindados para el tema del día de hoy en Noticiero Hechos AM. Vamos en este momento a ver las imágenes que nos está generando Gerardo Borja desde la unidad motorizada de Noticiero Hechos AM. Buenos días, Gerardo. Buenos días, compañeros. Gusto poderles saludar en esta linda mañana. Déjenme comentarles que ya estamos iniciando nuestro recorrido en la troncal del norte, buscando en el sentido que conduce hacia la zona norte de Apopo. Para que ustedes tengan un panorama, el carril contrario de todas las personas que vienen del sector de Apopo es el que se torna más complicado. A diferencia del carril que yo me encuentro dirigiéndolos al sector de la zona norte. Voy un poco más para que ustedes tengan este panorama. Les dejo las imágenes aquí, compañeros. Gerardo, nuevamente, si nos podés comentar hacia dónde es el lugar a donde te va a llevar esta ruta, donde estamos viendo saturadísimo a la izquierda y donde tú te encontrás. ¿Dónde vas a salir? Exactamente, ahorita estamos transitando ya por el kilómetro 4 de la troncal del norte. Lo que les mencionaba, esta larga fila de vehículos son todas las personas que vienen de la zona norte del país. Apopo, Chalatenango, Aguilares, del lado de Casaltepec, que también buscan transitar por esta ruta. La toman como una ruta alterna para poder llegar hasta Suyapango y las zonas en el año que se encuentran buscando hacia el oriente. Pero nosotros, como te mencioné, estamos en el carril que conduce buscando hacia Apopo. Sí, Gerardo, es tremenda la fila. Ahora, esto es todos los días y también uno piensa que esta es una ruta alterna o la otra se ha convertido en una ruta alterna. El Boulevard Constitución, porque por el Boulevard Constitución también vienen muchas personas del norte, ¿no? Es correcto. Te quiero mencionar que se pueden ver aquí buses del sector que vienen de la 125, que vienen del lado de Chalatenango transitando por esta ruta. Algunos tienden a buscar una ruta alterna cuando está complicadísimo acá. Déjame mencionarte que sí teníamos días de no percibir que la carga vehicular se tornara de esta magnitud porque habíamos hecho un recorrido anteriormente y no había habido este congestionamiento vehicular como lo encontramos ahorita en estas imágenes. Bueno, y es nada más carga vehicular, ¿verdad, Gerardo? No alcanzaste a ver tú el origen de esto, si es semáforo, si es un accidente o alguna otra circunstancia. Déjame mencionarte que el único semáforo que se encuentra es que está dentro de la intersección de la troncada del norte y al final de la 29 que hay odiente y el semáforo funciona en perfecto estado. Claro, no hemos logrado encontrar ningún accidente vehicular que también esté ocasionando este problema. Simple y sencillamente carga vehicular por la hora pico que ya todas las personas pues se dirigen a sus diferentes trabajos o los alumnos a sus diferentes centros de estudio. Claro, este semáforo al que se referencia, Gerardo, es el que se encuentra al final de la 29, ¿no? La 29 calle Poniente que es la que inicia en el Hospital Bloom, la famosa calle de los repuestos, ¿verdad? Y que empezás a bajar la 29 que se convierte de 29 calle Poniente a 29 calle Oriente en algún momento al atravesar la Avenida España y luego finaliza en este semáforo que es la troncal del norte. Gerardo. Es correcto. En este momento voy a hacer el retorno del kilómetro 5 para seguir la larga fila de vehículos y mostrarles, ¿verdad? El panorama que de verdad está bastante caótico. Una ruta alterna que las personas pueden buscar y van hacia el centro del Censador es incorporarse en el carril izquierdo entrando a la Avenida Juan Bertis para entrar al centro de Ciudad Delgado y puedan hacerlo sin mayores inconvenientes. Vamos a dar paso a este vehículo que quiere incorporarse en lo que les mencionaba y es una ruta alterna que pueden tomar también los conductores, como lo mencioné, entrando por la Avenida Juan Bertis buscando al sector del centro de Ciudad Delgado a salir a la calle 5 de noviembre. Saturado también ahí, Gerardo. Muchas gracias. Vamos a regresar con tu imagen más adelante. Esta es la panorámica. Gracias. Miren, el mapa tenemos ubicada la troncal del norte, ¿verdad? Es esta línea roja la que nos mostraba Gerardo de vehículos. Fíjese usted, todo esto atravesando Ciudad Delgado. No sé si podemos comenzar y desplazarnos al final de la 29 Calle Oriente para mostrarles el inicio del tráfico. Si encontramos... Ah, muchas gracias, 29. Mira, aquí está. Esta es la 29 Calle Oriente. Aquí nos quedamos. Por aquí está el Teatro de Cámara, más arriba. Por aquí estará... Aquí está el parqueo Don Rúa, claro. Aquí ya se convirtió en 29 Calle Oriente y va a llegar... Va a pasar por el Inframen, claro. Pasa la Colonia Tlacat, sigue siendo la 29 Calle Oriente. Y aquí es donde tenemos el arranque, el inicio, este semáforo de la troncal del norte. Vamos a desplazar entonces en la pantalla. Sí, gracias. Y vamos a ver... Esta es la fila de vehículos. Aquí tenemos el embotellamiento. Peligro en vía también. Ojo, esto hace cuatro minutos. Y aquí está la línea roja. Esta línea roja extensa que seguirá, la seguiremos viendo así en el mapa, como nos lo mostraba Gerardo en la imagen también de la motocicleta. Hasta dónde llega, hasta el cementerio de Ciudad Delgado, embotellamiento grave, claro. Sacamos esta imagen y lo seguimos viendo acá. Se prolonga hasta este sector y era muy gráfico también la forma en la que nuestro compañero Gerardo Borja lo estaba mostrando. No hay reporte, se dio cuenta en la aplicación de accidentes, de nada fuera de lo normal. Es nada más el tráfico de la hora, finalizando en el semáforo donde termina la 29 de calle Oriente. Toda la troncal del norte es saturado en este momento. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar informándose con Noticiero Hechos. Vamos con más información correspondiente a este día. Así es, le contamos que cuando nos sentimos enfermos, lo primero que hacemos es buscar un medicamento. ¿Pero realmente sabemos cómo funcionan los laboratorios y si cumplen con los controles de calidad? Bueno, en Negocios Hechos, Armando Godoy nos hablará sobre el sector farmacéutico que solo el año pasado vendió más de 138.5 millones de dólares al exterior. Vamos con Armando. Muy buenos días, qué gusto saludarles compañeros. Cuando nos sentimos enfermos, lo primero que hacemos es buscar un medicamento. ¿Pero realmente sabemos cómo funciona la industria farmacéutica en el país? Bueno, hablamos de un sector que genera 6.000 empleos y crece considerablemente acá en El Salvador. Veamos más de este importante sector para la economía en la siguiente nota. Es un sector que crece. La industria farmacéutica es una de las más importantes dentro de la economía del país. Su labor, elaborar y proveer productos que permiten prevenir y combatir distintos tipos de enfermedades, mejorando la calidad de vida de la población. Carmen Estela Pérez es la presidenta de Inquifar, la principal gremial que representa la mayoría de laboratorios en el país. Desde aquí, evalúa periódicamente las cifras y reconoce que es un sector de apuesta. Y no es para menos, pues crece arriba del 4%. Sus ventas superan los 138 millones de dólares y genera más de 6.000 empleos con salarios arriba del mínimo. Al final nos damos cuenta que lo que impulsa el crecimiento de nuestro sector han sido las exportaciones. El sector químico-farmacéutico es uno de los sectores clave de la economía. Tiene una ventaja comparativa a nivel mundial. En 2016 fueron 37 países del mundo los que compraron medicamentos creados en El Salvador, principalmente desde Centroamérica, Estados Unidos y México. La visión del sector es clara y es ingresar a Suramérica, principalmente Venezuela, Colombia y Argentina. Carmen dice que los productos salvadoreños cumplen con los estándares internacionales de calidad. Yo estoy convencida de que los salvadoreños hacemos las cosas bien. Yo quisiera llevármelos a todos por un tour por las plantas farmacéuticas para que vieran cómo se hacen las cosas y que tuvieran la seguridad y la certeza que en El Salvador las cosas se hacen bien, se cumple la norma, tenemos calidad. Precisamente para cumplir con los estándares internacionales, la Dirección Nacional de Medicamentos arrancó un proceso de certificación de buenas prácticas de manufactura. Esto a petición de la Organización Mundial de la Salud. Así nos explica la doctora Reina de Acosta, directora ejecutiva de la entidad reguladora. En este momento nosotros podemos decirle que El Salvador tiene los mejores estándares de calidad. Quizás en la región centroamericana podemos nosotros decir eso. Ha habido una inversión muy grande, un compromiso del empresario de apostarle a la calidad. Los laboratorios y según datos del BCR invirtieron el año pasado más de 70 millones de dólares para cambiar su forma de elaborar medicamentos, desde el cuidado de la importación de la materia prima, su mayoría de Panamá, Estados Unidos y la India, hasta la comercialización del fármaco. Es decir, hicieron una reingeniería farmacéutica que incluye remodelación de infraestructura para mejor manejo de agua y aire. Que va a concluir en medicamentos que estén garantizados para la población de calidad. Desde que se creó la dirección de medicamentos, la doctora de Acosta ha seguido este proceso de mejorar la forma de hacer fármacos en El Salvador. El balance hasta la fecha es variado. 33 laboratorios han sido certificados, 7 se encuentran en proceso de autorización, 6 cambiaron de rubro y 4 fueron cerrados porque no cumplieron o simplemente no tenían el dinero para invertir. Porque los dueños eran asociaciones, eran familiares, eran problemas ya de no seguir con la inversión, no estaban interesados. Ahora se puede decir, según los consultados, que el sector farmacéutico es sólido y con calidad para vender medicamentos no solo en El Salvador, sino al mundo. Tenemos la calidad que se necesita, hay una autoridad sanitaria que ha respaldado todos nuestros procesos, y una dirección de medicamentos con las cuales hemos venido trabajando los cambios en las plantas. Entre los retos para este año está mantener el crecimiento, incursionar a nuevos mercados y aumentar las ventas, no solo a países donde ya tienen terreno ganado, sino al gobierno. Pues por hoy, solo el 45% de las compras del Ministerio de Salud se hace a laboratorios nacionales y el resto al extranjero. Bueno, los 33 laboratorios certificados por la Dirección Nacional de Medicamentos 19 se encuentran en el Departamento de San Salvador y 14 en La Libertad. Detallemos, en San Salvador están ubicados en la ciudad de San Salvador, Soyapango y Lopango, Ciudad Delgado, San Marcos, Santo Tomás. Mientras que en La Libertad están en Antiguo Cusquetlán, San José Villanueva, Nuevo Cusquetlán, Colón y Quesaltepec. Ya lo decíamos, las exportaciones del rubro farmacéutico cerró el año 2016 con 138.53 millones de dólares, siendo la región centroamericana el principal cliente. Pero, ¿de qué países hablamos? Bueno, fue vendido el 34.5% a Honduras, 29.6% a Guatemala, 27.3% a Nicaragua, 17% a Panamá y un 5.3% a la República Dominicana, según cifras del Banco Central de Reserva. Las ventas al exterior incrementaron, escuche bien, en más del 24%. Unicó un valor de 138.5 millones de dólares. La industria farmacéutica se ubicó como una de las ramas industriales más exportadoras de El Salvador al cierre del año pasado, ubicándola en la quinta posición de productos industriales más vendidos al exterior. A la cabeza se encuentra el sector textil y confección con 22.521 millones de dólares. Le sigue alimentos y bebidas con 711.3 millones, plástico con 330.3 millones, papel y cartón con 290 millones. La quinta posición, como lo decíamos, el rubro farmacéutico. Y le sigue muebles con 52.2 millones y calzado con 40.3 millones de dólares. Bien, pero también los negocios están dando mucho de qué hablar a nivel internacional. Para el caso, Ecuador aumentará su comercio con El Salvador, sí, con nuestro país. Luego que la Asamblea Nacional Ecuatoriana aprobó un acuerdo económico entre ambos países, por lo que el país andino exportará 207 productos sin pagar ningún arancel a El Salvador, lo que podría generar un crecimiento del 20% de las ventas de Ecuador a nuestro país. El Salvador es uno de los mercados regionales a donde se exportan productos terminados de línea blanca y cerámica, pero se pretende beneficiar a otra serie de artículos como muebles, dulces y textiles. Bueno, y dos municipios de la República de Panamá ya están utilizando inteligencia artificial. Sí, como lo escucha, artificial. Esto para atender a sus usuarios por medio de chatbots, que son un software creado para realizar algunas tareas sin la intervención de un ser humano. Mirá que interesante. Por ejemplo, ellos contestan mensajes de Facebook, de Messenger o de WhatsApp, y hasta pueden realizar la reserva en un restaurante. Marcar una fecha en el calendario o recoger y mostrar información a los usuarios. Los chatbots funcionan los 24 horas, los 7 días de la semana, con capacidad de hacer hasta 1.500 trámites municipales diarios. Tienen un costo de 60 mil dólares, según explicaron a la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental de ese país. Hablemos ahora un poco de tecnología. ¿Qué están haciendo las empresas? Bueno, comentarle que el Galaxy S8 y el Galaxy S8 más de Samsung llegaron para hacer una verdadera evolución en el mercado de los teléfonos inteligentes. Y es que sus ventas, obtenidas por el Galaxy S7 en América Latina, en Argentina, Brasil y México, por ejemplo, la cantidad de este modelo vendido es de casi dos veces mayor que el volumen del S7. En el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador se incrementó la venta en un 50%, principalmente por su pantalla, elegancia, capacidad de almacenamiento, facilidad de uso y resolución de cámara y video. Bueno, y si usted tiene un Galaxy S8, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Con estas informaciones ponemos punto final a Negocios Hechos. La siguiente entrega traemos más noticias de carácter del quehacer empresarial. Vuelvo con ustedes. Bueno, Antonio Valladares me dicen que está listo también, ¿no? Así es, frente al edificio Bicentenario para contarnos cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora. Antonio, te saludamos, buenos días. Muy buenos días y de hecho muy buena noticia para las personas que piensan transitar sobre la carretera Panamericana. Vamos a mostrarles brevemente el tráfico que se genera totalmente fluido. No hay mayor complicación para la persona que viene de una tecla de indicación de nuevo. Así encontrará el panorama. No es que se ha mejor consultado. Ustedes pueden observar, hay un autobús de la luta 279B a la orilla de la quijada, pero este no está generando mayor complicación. Y tenemos entendido que es por fallas mecánicas que han decidido estacionarlo en el celular. Así que para que empiecen a transitar a esta hora de la mañana por esta arteria no encontrará mayor complicación a esta hora de la mañana. Bueno, ahí tenemos el panorama que usted puede observar en la carretera Panamericana. El tráfico fluido completamente cuando son ya las 7 de la mañana con 8 minutos. Eso es lo que puede encontrar si viene circulando de Santa Tecla y se dirige hacia San Salvador. Miren cómo llama la atención que en los últimos días hemos estado a la expectativa de ver estas modificaciones en los horarios. Y al menos en la mañana, pues resulta que a tempranas horas está un poco más fluido que antes. A diferencia de las horas de la tarde que tiende a complicarse un poco más. Así es. Bueno, datos importantes que usted conoce sobre el tráfico aquí en Noticias Rechos. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Y que me despierto y solo escucho... Casi podía ver los mil tentáculos que se acercaban a mi puerta. Cuando llega la gripe, llega. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip. Para gripe y tos monstruosas. Salud. Calidad Vijosa. Llegó lo que estabas esperando en estas fiestas agostinas. Ven este domingo 6 de agosto a partir de las 10 de la mañana y disfruta del mejor show musical de la cumbia. Con Manuel Guillén y su orquesta Nueva Sangre, que estará en el Parque Acuático Apulo. Tendremos la Magistral Orquesta Premier en Amapulapa y la Orquesta Internacional Casino en Ichanmichen. Acompáñanos todo el día en los parques recreativos y diviértete al ritmo de los bailongos de Listu. Entrada general 3 dólares. Te esperamos. Siéntate libre de ir donde quieras, de aventurarte, de conocer, de probar. Vive libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. Continuamos. 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Más temprano nos enlazábamos con Azucena Sandoval, que se dirigía a dar cobertura a una situación de la que se nos informó. Una información aún en desarrollo. Estamos enlazados nuevamente con Azucena y ya nos tiene detalles de qué es lo que está ocurriendo. Adelante con tu reporte, Azucena. Hasta la zona de la libertad vamos con Azucena. Así es, compañeros, muy buenos días. Estamos específicamente en la colonia Brisas del Mar. Esto, ya lo decían ustedes, en el Puerto de la Libertad. Aquí se confirma que precisamente en el pasaje, el Panamás, se registró un intercambio de disparos con elementos de la Policía Nacional Civil, pero que también habían pandilleros. Se confirma, se confirma ya que hay un pandillero fallecido, este es alias Lunártico, pero también las informaciones es que hay un agente de la corporación lesionado. Precisamente estamos, lo decíamos, en la colonia Brisas del Mar, en donde estamos viendo que hay cuatro hombres que han sido ya detenidos. Entre ellos también hay una mujer. Es lo que estamos viendo a través de las imágenes. Estamos, lo decimos, en la colonia Brisas del Mar. Algunos de los residentes de la zona nos confirmaban que se dio este intercambio de disparos. Ahí sobre las seis de la mañana, un fuerte intercambio de disparos que se registró desde muy temprano. Nos confirmaban también algunas de las personas que esta es una zona segura. Sin embargo, nosotros estamos viendo aquí, a través de las imágenes, en donde se puede observar, por ejemplo, las paredes que están lanchadas por grupos delincuenciales. Ahorita están subiendo a estas personas que efectivamente estamos confirmando, tienen varios tatuajes en su cuerpo y que han sido detenidos. En esta oportunidad los estarían trasladando hacia la subdelegación, precisamente de aquí del puerto de la libertad. No sabemos cómo fue que se dio este intercambio de disparos, pero sí confirmamos. Hay un pandillero fallecido, alias El Lunático, y probablemente también hay resultado, a raíz de este intercambio de disparos, un agente de la corporación lesionado. Lo estamos viendo ya cómo los están trasladando, lo decíamos, para continuar con las investigaciones precisamente de este hecho que se registró desde muy temprano y que nos confirmaron algunos de los residentes también de la zona que se escuchó un fuerte intercambio de disparos. Nos están movilizando a esta hora, es decir, ya la cinta amarilla estaría colocándose un poco más abajo para que los medios de comunicación tengamos un poco menos de acceso a esta situación. Un fuerte dispositivo policial se ha montado sobre la zona, sobre la carretera también del puerto de la libertad, en la zona conocida como el Faro. Hemos podido observar una gran cantidad de policías que hay en este lugar. Lo decíamos, una persona fallecida, cinco personas han sido detenidas y probablemente un agente de la corporación que ha resultado lesionado tras este intercambio de disparos que se registró en esta zona, específicamente en el pasaje, lo decíamos, el Panamá, la colonia Brisas del Mar, compañeros. Bueno, Azucena, importante destacar la operación que se está desarrollando y tal vez la pregunta que surge es si esto es parte de los operativos que se han estado desarrollando en diferentes puntos del país entre la noche y la madrugada de este día miércoles. ¿Esto se puede deducir, Azucena, por el momento o habrá que esperar que lo confirmen las autoridades si había una operación en esa zona y fue cuando se dio ese tiroteo? Efectivamente, habría que confirmar, porque si ya lo decías tú, habría información de un dispositivo en algunas zonas de la capital y esta información estaríamos por confirmarla. Manuel. Así es, importantes datos de una situación que todavía está en desarrollo en la zona del Puerto de la Libertad, en la colonia Brisas del Mar. Un tiroteo ha dejado a un pandillero muerto y a un elemento de la Policía Nacional Civil heridos. Estamos a la espera de las declaraciones que pueden dar las autoridades en este caso, a fin de conocer los pormenores de cómo se dio esta situación. Azucena, estaremos a la expectativa de lo que nos puedas decir más adelante. Perfecto, y también si esas personas que han sido detenidas no estarían relacionadas a este hecho, porque tenemos una mujer también entre este grupo, cuatro hombres que estábamos viviendo, dos de ellos tienen algunos tatuajes alustivos a pandillas, pero estaríamos por confirmar, como te reitero, si estos están involucrados precisamente en este hecho, en donde hablábamos un poco más temprano con algunas de las residentes de la zona que se mostraban un poco sorprendidos de lo que había sucedido en este lugar. Decían que esta zona, aseguraban ellos, es segura y que ninguna vez se había reportado un hecho similar. Hay bastante alarma porque hay mucha presencia policial, hay bastante presencia policial en la zona conocida como El Faro. Lo decíamos, aquí han concentrado elementos de la Policía Nacional Civil. Estamos viendo también como un agente está sacando también una camilla, algunos guantes, probablemente fueron ocupados para atender a la persona que decíamos ha resultado lesionada. Y que las informaciones indican que podría tratarse de un agente de la corporación policial. Una información aún por confirmar. Azucena, nos vamos a quedar pendientes. Tenemos en pantalla esto que ha ocurrido, un tiroteo ahí en la zona de Puerto de la Libertad. Y esto se da de forma simultánea al operativo que se ha desarrollado en la comunidad Iberia. La Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía, han realizado operativos esta madrugada en diferentes zonas del país. Eso nos hace consultarnos si también esto formaría parte de esos procedimientos que se han llevado a cabo. O sería un hecho aislado. En el departamento de Cabañas, por ejemplo, se detuvo a 30 pandilleros vinculados a los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y organizaciones terroristas. Y bueno, también tenemos conocimiento de que en Izalco, departamento de Sonsonate, fueron capturados varios pandilleros acusados de violación, estafa y homicidio agravado. Nos estaremos enlazando contigo más adelante para conocer más detalles. Sin duda los detalles que van a ir surgiendo conforme pasan los minutos. Perfecto, les quiero decir que este hecho se dio también en las cercanías de un puesto de la Policía Nacional Civil. Hemos podido, precisamente este que está ubicado en esta zona, donde hemos podido observar que hay elementos de la corporación policial, por eso asumimos que eso es un puesto, pero no está señalizado como tal. Lo decíamos en esta zona. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para noticieros hechos, tal vez usted nos puede confirmar. ¿Hay un agente de la corporación lesionado en este lugar o hay un fallecido? ¿De qué se trata? Bueno, aquí opera una estructura criminal de la MS que ha estado asediando toda la zona y amenazando algunos compañeros, ¿verdad? Entonces, están así que se monta un operativo en horas de la mañana y pues al llegar a dicho lugar se efectúa inmediatamente el intercambio de disparos, ¿verdad? Entonces, del intercambio de disparos, efectivamente ha salido un compañero lesionado, gracias a Dios que las lesiones son leves, ¿verdad? O menos graves y ahorita está siendo atendido en un centro asistencial. ¿Hay personas detenidas? Sí, efectivamente, ¿verdad? Porque este es un operativo que se montó, tenemos varios miembros de estructuras criminales detenidos y hay un, en el intercambio, un palabrero de la zona que ha resultado fallecido. ¿Este intercambio se da de disparos porque se estaba realizando algún tipo de operativo? Efectivamente, la policía mantiene su accionar constante contra estos grupos criminales y estructuras terroristas, ¿verdad? Y parte de la operatividad que se tiene es que se da este resultado. ¿Qué tan peligrosa es esta zona? Porque hemos podido observar, por ejemplo, en las paredes que hay algunas letras del culto de la iglesia. Sí, efectivamente, es que este tipo de comunidades son como parte de las estructuras que ellos utilizan, ¿verdad? Donde se da una gama de situaciones con postes, colaboradores, la misma gente que no dice nada, ¿verdad? Y les permite a ellos esconderse fácilmente de las autoridades. Bueno, reiterar no nada más, es un agente entonces de la corporación lesionado y un fallecido. Efectivamente. ¿Las lesiones que presentaba el ángel? En los pies, ¿verdad? Leves. Leves. Así es, compañeros, ya lo escuchábamos de parte de un jefe policial en la zona, se confirmaba ya las lesiones de un agente de la corporación y también la muerte de este pandillero. Decía parte del operativo o de las intervenciones que se hacen precisamente en una colonia en donde también, lo confirmaba, hay presencia de grupos delincuenciales. Bueno, gracias, Azucena Sandoval, por el reporte desde el Puerto de la Libertad. Hay datos que están surgiendo respecto a esta situación que se ha dado ahí en la colonia Brisas del Mar. Un tiroteo esta mañana ha dejado un pandillero muerto y un elemento de la Policía Nacional Civil heridos. Gracias, Azucena, por tu reporte. Perfecto, compañero. Y bien, es importante mencionar también que esta serie de operativos, compañeros y amigos televidentes, se da después de unas horas de conocer que fueron desarticuladas desde al menos hace cuatro meses las fuerzas de intervención y recuperación de los territorios, implementadas a partir de las medidas extraordinarias de seguridad. El director de la Policía Nacional Civil habló al respecto. Ya no existen desde hace varios meses atrás. La confirmación de la desaparición de las fuerzas de intervención y recuperación de los territorios, que fue desplegada en las zonas más asediadas por las pandillas hace un año, se da en medio de una escalada de ataques en contra de elementos de la Corporación Policial, que ya suban cinco bajas en una semana. El director de la institución explica que los más de 800 elementos de la FIRT fueron capacitados en nuevas técnicas y que ahora dependerán de otra área. Con la entrada en vigencia de las fuerzas especializadas, nosotros iniciamos un proceso de formación de los 850 elementos que los formaron para, en primer lugar, brindar una nueva capacitación en modalidades tácticas operativas. Y en segundo lugar, para uniformizar los criterios de intervención táctica de todas las unidades de este tipo a nivel nacional. Y una vez realizados estos cursos, iniciamos el despliegue o regreso de las secciones tácticas operativas, que son parte de la estructura orgánica de la policía, bajo el mando de los jefes de los departamentos. Howard Cotto asegura que la desarticulación de la FIRT no cambiará el trabajo en los territorios, asegurando que ante los ataques registrados en contra de agentes, ya han tomado las primeras medidas. El director de la institución reconoce que las bajas obedecen a un plan de los grupos criminales para atentar en contra de las fuerzas de seguridad. Sí, hay estructuras criminales que están en esa línea. Evidentemente, esto ha tenido un efecto bastante negativo y nosotros hemos ido tomando medidas para contrarrestar este tipo de ataques. En lo que va del año, ya suman al menos 12 elementos de la corporación asesinados, tres de la Fuerza Armada y un custodio de centros penales. De los últimos asesinatos de policías, las autoridades reportan al menos cuatro detenidos y se prevé que en los próximos días serán trasladados al penal de máxima seguridad. Con imágenes de Enrique López, este es un reporte de Raquel Herrera. En otras noticias, Ángel Antonio Deras, pastor de una iglesia cristiana de la Campanera, esto en el municipio de Zabapango, que habría participado en el asesinato y desmembramiento de un agente de la Policía Nacional Civil, enfrentó la audiencia inicial. Le fue decretada detención provisional mientras el proceso avanza a la etapa de instrucción. Según la Fiscalía, su vehículo fue utilizado para trasladar los restos del policía y abandonarlos en la carretera de Oro. Confirmó su participación, pero la justificó asegurando que fue amenazado por los grupos criminales. La investigación se amplía no solamente en la persona que ha participado en los hechos, sino que también pudieran estar involucrados otros miembros, ¿verdad?, como dice usted, como de fachada. Entonces se va a investigar. Para eso se pide una etapa de instrucción en la cual nosotros vamos, inclusive se puede ampliar esa etapa de instrucción. Me obligaron a hacer, me dijeron que les hiciera un viaje, pero no sabía que era. ¿No sabía que era lo que transportaba usted? No. ¿Quién lo obligó? Un cipote de ahí. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue? A mí me dijeron que querían un viaje, pero yo ignoraba la situación. Cuando yo ya saqué el pica, me di cuenta realmente de lo que estaba pasando, entonces subieron una bolsa y me obligaron a sacarlo. Bueno, son ya las 7 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos. Regresamos a la información local. Vamos a establecer contacto con el periodista Néstor Hernández. Adelante, Néstor. Compañeros, buenos días. Acá estamos en un evento del Fondo Social para la Vivienda. Vamos a conversar en estos momentos con su presidente, el de esta institución, Tomás Cheve, para que nos comente un poco sobre los trabajos que se van a realizar, una feria en esta temporada, Agustina, pero en el sector ya de Los Ángeles. ¿Cómo sería esta situación? Si nos pudiera comentar un poquito al respecto. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Un gusto. Saludo a todos los que ven este reportaje. Decirles que estamos contentos. Vamos nuevamente un año más a Los Ángeles. Para nosotros, nuestros compatriotas en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, son muy importantes porque sabemos que ellos, además de que contribuyen con las remesas familiares a la economía de nuestro país, también nosotros nos identificamos con la necesidad de vivienda que tienen sus familiares acá en El Salvador. Y obviamente es una forma de asegurar también el retorno de ellos a la tierra que los vio nacer. Nosotros vamos a estar en Los Ángeles cubriendo dos eventos. Uno es la Feria Agustina. Vamos a estar cuatro, cinco y seis. Vamos a tener promotores. Vamos a tener nuestro propio stand. Y también vamos a cubrir el Día El Salvadoreño, el día cuatro y el día seis, siempre de agosto. Así es que para todos los familiares que ven este reportaje, llame a su familiar en Estados Unidos. Todos los que están en Los Ángeles, dígales que están plenamente invitados a que participen a estos dos grandes eventos, que es obviamente la cultura nuestra la que se celebra. Y para nosotros como Fondo Social va a ser un gusto poder atenderles en forma directa todas las inquietudes y toda la información que usted necesita para originar su crédito acá en El Salvador y comprar su vivienda. ¿Qué es lo que van a poder ofrecer ustedes en este caso a las personas? Porque sabemos que esta es la idea. Ustedes hablamos de crédito para viviendas acá en el país, pero ¿por qué Los Ángeles? ¿Qué es lo que ustedes buscarán en este caso? Bueno, nosotros cada año visitamos Los Ángeles es porque ahí tenemos la concentración más grande de compatriotas de salvadoreños. Y creemos que tenemos que fortalecer esta línea de crédito vivienda cercana, que es con la que atendemos a nuestros compatriotas. Y posteriormente buscaremos otros estados que nos interesa también ir cubriendo. Pero hoy por hoy vamos a Los Ángeles porque queremos ofrecer todas las líneas de crédito, compra de vivienda nueva, compra de vivienda usada para que compre su lote. Si ya tienes un lote, construya su vivienda y ese es el propósito fundamental que nos lleva a estar cerca de nuestros compatriotas en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, presidente, muy amable. Bueno, ya escuchaban ustedes, compañeros. También hablando en cuanto a las actividades. Agustín, necesito la información. Regreso con ustedes, compañeros. Bueno, gracias, gracias Néstor Hernández por el dato de las viviendas que estarán a disposición de los salvadoreños que viven en el exterior. Vamos ya al espacio de la entrevista de Derechos AM. Vamos a revisar algunos puntos que están en la agenda política nacional. Y como siempre, vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto. La embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Maynes, ha estado dando seguimiento a las decisiones legislativas. De hecho, previo a la aprobación de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, preguntó a los diputados que cuál era la prisa por poner en marcha cambios a una ley que se considera una pieza importante en la lucha contra la corrupción. El presidente dijo el fin de semana que ya estudiaron las reformas y que su decisión era sancionar para que el cambio se materialice. La embajadora de los Estados Unidos le recordó este martes al gobierno que la lucha contra la corrupción es un compromiso. Claramente esta nueva reforma es un paso atrás en la lucha contra la corrupción y no muestra la voluntad política para luchar contra la corrupción. Entonces estamos revisando eso. El tema de la extinción de dominio ha generado todo tipo de análisis. Entre estos, algunos que afirman que la ley fue buena mientras se tocó posesiones de pandilleros, pero aceleró la reforma cuando se comenzó a tocar los bienes de gente investigada por corrupción. La embajadora insiste en que era necesario un debate y no una reforma apresurada como la que hizo la asamblea. Y esta nueva ley, esta reforma que está en proceso, la gente que estaba trabajando en esta reforma rápidamente, sin debatir eso con la gente, con el público, saben perfectamente que estaban haciendo. Pero el FMLN al aprobar las reformas a la ley de extinción de dominio, tiene que plantar cara a las críticas que vienen incluso dentro de sus filas. Escuchemos lo que dijo el alcalde de San Salvador. El FMLN canjeó medio millón, perdón, 500 millones de dólares a cambio de la reforma a la ley de extinción de dominio. No dudo que hayan algunos en la izquierda que no estén contentos también con la ley, pero evidentemente favorece. Hay más casos de corrupción grandes, pues como los que he mencionado en el lado derecho, no estoy excusando a nadie. Al final, derecha, izquierda, al final, corrupto es corrupto. Pero evidentemente la ley favorecía más ARENA y pues creo que el FMLN al final cayó en la trampa que ARENA le ha estado oponiendo todo este tiempo a corruparlo financieramente por no perseguir la evasión y la ilusión fiscal, por no haber tenido la valentía de perseguirla y al final de cuentas, pues canjearon 500 millones de dólares por más de 30 mil millones de dólares de corrupción. ¿Cree que se trata únicamente de esos 500 millones de dólares o de funcionarios que están sentidos? Es posible. Es posible también que haya presiones internas en el partido. En la última actividad partidaria del FMLN, Bukele no participó y no dudó en decir por qué no fue. La razón por la que no fui a la convención fue simple y llanamente porque no tenía cara para ir, ¿verdad? No quería saludar a la gente que había votado por la extinción de dominio y no quería, no tenía cara para asistir, así que preferí no ser hipócrita y no asistir a la convención. La controversia sobre la ley de extinción de dominio sigue adelante en medio del anuncio del partido FMLN para reformar la Constitución. Arena dice que no acompaña a esas peticiones por considerar que no es el momento. El principal partido de oposición dice que prepara una respuesta a las decisiones tomadas en la plenaria de la semana anterior, en la que se amplió la inversión obligatoria de las AFP en certificado de inversión previsional de un 45 a un 50 por ciento. Estamos ya nosotros trabajando en presentar piezas, en presentar reformas que vengan a arreglar la plana de lo que se hizo, como te dije anteriormente. En el tema de pensiones, que ya hay recursos que se están trabajando y eso nosotros aplaudimos esos esfuerzos porque lo que conviene, como te digo, es que arreglemos todo de una sola vez. Todos estos temas a nivel político se mezclan con el ámbito electoral. Los partidos mayoritarios tienen ya sus cartas listas para competir en los comicios programados para el 4 de marzo de 2018. Esta mañana vamos a conocer la posición del FMLN sobre los puntos planteados y otros que recién ingresan a las agendas. Comenzamos. Nos da gusto saludar esta mañana de día miércoles al secretario general del partido de FMLN, el diputado Menardo González. Menardo, como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Buenos días, Manuel. Igual para mí es un gusto. Buenos días a todos, a todas. Menardo, me gustaría que comenzáramos hablando sobre estas declaraciones que daba ayer la embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Maines. ¿Cómo toman ustedes las intervenciones que hace la embajadora al hablar de una situación como las reformas aprobadas a la ley de extinción de dominio? Bueno, nosotros, no es nuevo nuestra posición, ¿no? O sea, nosotros en la FMLN creemos que el Salvador es un Estado soberano, es un Estado independiente y los salvadoreños debemos de procurar mantener ese Estado soberano. debemos de tener orgullo y en ese sentido, pues, creemos que no es papel de ningún embajador estarse metiendo en los asuntos internos de nuestro país, de qué es lo que debe de hacer un ejecutivo o qué es lo que deben de hacer los diputados. Nosotros creemos que no es papel de ningún embajador, de ningún país que tenga embajada aquí en El Salvador. Nosotros, por supuesto que mantenemos relaciones con todo mundo, pero este es otro tipo de asuntos y en este sentido esperamos que se mantengan ese tipo de opiniones fuera de cámara. Muy bien. Existen aspectos importantes respecto a las declaraciones que ella daba, ella decía el combate a la corrupción es uno de los compromisos adquiridos por El Salvador y nosotros estamos evaluando la respuesta que está dando El Salvador a ese compromiso adquirido. ¿Qué dice usted sobre esto, Medardo, considerando que ustedes son el partido en el gobierno? Eso es lo que he conocido y, bueno, está bien, eso es así, yo no le quito a eso, nada. Pero sí quiero decirle a los salvadoreños, a las salvadoreñas, a los televidentes, que este tema de la lucha contra la corrupción no es un tema que venga de afuera, ni es un tema que nazca hoy, es un tema que nosotros venimos atacando desde que estamos como partido político. Nosotros hemos precisamente luchado durante años con el tema de la ley de transparencia, con el tema de la ley de lavado. Hemos venido, precisamente, nuestros compañeros ministros del gobierno anterior, Gerson, Humberto Centeno, también presentaron una cantidad importante de casos de corrupción de funcionarios del partido Arena que la Fiscalía General de la República no ha tratado. Es decir, nosotros venimos dándole tratamiento a este tema de la corrupción. No es un tema de ahora, es un tema que viene de años. Más bien han sido los dueños del país los que han venido resistiéndose al avance en esta temática y siempre fueron encubiertos precisamente por lo que ahora dicen que este gobierno y el partido de gobierno es el culpable en estos temas. De tal forma que a nosotros no nos preocupa este tipo de temas, más nos parece una opinión muy política, muy interesada de estar manteniendo, digamos, una política, un planteamiento crítico hacia el gobierno y hacia nuestro partido. Nosotros, recuerdo, digo, a los televidentes, Manuel, pues lo que creemos es que este tema de la corrupción no es un tema que deba venir de afuera, es un tema que nosotros debemos de cuidarnos de estos delitos y de este flagelo. Ahora bien, hay declaraciones que me gustaría que también usted valorara. Lo que decía Nayib Bukele, decía el FMLN cayó en una trampa que le puso el partido Arena. Él hacía algunos cuestionamientos y también expresaba su molestia porque no se escuchó la petición que le hizo al presidente de la República para que vetara las reformas que fueron aprobadas en la sesión plenaria de la semana anterior. Mire, yo no he tenido oportunidad de hablar ni de platicar con Nayib sobre el tema y no quiero prestarme a este tema de establecer diálogo con nadie a través de ningún canal de televisión. Yo no creo que debo de hacer eso. No tengo ningún interés de polemizar en ese sentido. Yo quiero decir que, de hecho, es cuestión de aceptar, de ser un poco humilde cuando uno se equivoca. Yo, el domingo en la convención, digo y sostengo de que inclusive no solo el alcalde de San Salvador, sino otros compañeros dentro del partido, también mantuvieron una postura crítica frente a esta reforma que nosotros apoyamos y promovimos dentro de la Asamblea Legislativa a los diputados y diputadas. Es decir, algunos compañeros han mantenido esta postura crítica y nosotros hemos dado respuesta precisamente a esto que lo que nosotros hemos hecho con esta reforma y lo hemos dicho con toda claridad es precisamente de tratar de ajustar la ley secundaria a la Constitución de la República de tal manera que se cumplan principios constitucionales que son reconocidos universalmente. Yo quiero decirle que este tema y este principio de que nadie puede ser condenado sin previo juicio, la presunción de inocencia es un tema central. O la aplicación, precisamente así como estaba la ley, en la que los organismos correspondientes, y en este caso me quiero referir al tema de la Fiscalía del Fiscal General de la República, con una aplicación, digamos, con una aplicación de justicia personalizada, de tal manera que, por ejemplo, capturan y ponen ante los medios de televisión y ponen en ropas menores al director de centros penales, pero no toca por ningún motivo a los directores de arena que de manera pública aceptaron hace ya varios tiempos de que ellos habían recibido los dineros de Taiwán, que no había sido el expresidente Flores, sino que había sido el partido arena en el que había recibido estos fondos y que fueron utilizados para fondos de campaña. Es decir, eso no es ninguna cosa que la andemos nosotros imaginando o rebuscándonos para tener esa información, eso fue descarado y público. De tal manera que eso de que la ley permita al funcionario público aplicar una justicia selectiva de acuerdo a los intereses, eso es lo que nosotros debemos de evitar rotundamente. Diferentes organismos, don Gerardo, se pronunciaron sobre el trabajo del fiscal y ellos han dicho que... Y luego quiero decirle otra cosa, no, es que quiero, Manuel, explicar precisamente lo siguiente. Yo creo que los críticos como el alcalde de San Salvador, verdad, que dice que no fue a la convención por lo que dice que no fue, en realidad quiero decirle que bueno, que lea bien, que le lean el artículo 240 de la Constitución y que en el último inciso dice que los juicios ponen aquí, entre comillas, los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de 10 años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. Es decir, lo que está diciendo aquí este inciso cuarto es que los delitos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos prescriben a los 10 años. Esto es lo que está diciendo la Constitución de la República. ¿Hay otra ley sobre la Constitución? Pues no. Entonces nosotros precisamente por eso, por eso yo dije en la convención, hombre, tanta laraca, tanta cosa, ¿por qué no reformamos la Constitución de la República? ¿Por qué no sumamos los 56 votos y reformamos la Constitución de la República? Yo quiero decirle que también en la misma convención yo he dicho que nosotros somos del FMLN porque nosotros estamos completamente convencidos de la necesidad de luchar en contra de la injusticia, de luchar contra la pobreza, de reducir la pobreza, porque nosotros tenemos sentimientos precisamente favorables hacia el pueblo, porque tenemos formación en ese sentido, porque tenemos tradición en esto. Y nosotros somos del FMLN por convicción. Nosotros no estamos aquí por cargos, nosotros no estamos aquí porque vinimos a ocupar un cargo de ningún tipo, ni llegamos al FMLN a ocupar cargo. Nosotros vinimos al FMLN a cumplir precisamente con un deber que nosotros tenemos frente al pueblo salvadoreño. Pero, ¿quién considera usted, Bernardo, que está anteponiendo sus intereses personales a los intereses de país, como los miembros del FMLN, dice usted, que lo hacen? En este caso hablamos de Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, al dar las declaraciones que da, que, por ejemplo, dice que no fue a la convención porque no quería ver o tratar a las personas que habían aprobado la extinción de dominio. Mire, Manuel, yo no quiero entrar en otros tipos de personalización. Yo le quiero hablar a los militantes del FMLN. Y quiero decirles, nosotros hemos tenido una convención masiva, alegre, combativa, integrada, ¿verdad? Y no nos hizo falta nada. Definitivamente que nosotros tuvimos ahí una excelente convención. Y nosotros estamos precisamente en lucha frente a los neoliberales. Estamos en lucha frente a, ¿cómo se llama?, a los dueños de este país. Y precisamente ese es nuestro esfuerzo y esa es nuestra lucha y no ninguna otra. Ahora bien, cuando usted hablaba de reformar el artículo 240 de la Constitución, que habla de delitos como lavado de dinero, ¿para cuándo ustedes presentan ya un proyecto, digamos, en firme y piensan buscar los apoyos legislativos correspondientes para llevar adelante esa reforma de ese artículo? Mire, Manuel, nosotros precisamente lo que queremos es ser coherentes, ser consecuentes y bueno, hemos reformado esta ley de extinción de dominio y lo que nos hemos dado cuenta es que no basta con esa reforma, es que hay que buscar reformar el artículo 240 y lo vamos a hacer ya en estos próximos días, sin estar esperando absolutamente nada. Yo lo dije ya, bueno, todos los que estemos por ir haciendo de nuestro país un país libre de corrupción, entonces sumémonos a estos 56 votos, por decirlo en términos de diputados y diputadas, porque este es un tema de ciudadanos, sumémonos a reformar la Constitución en este sentido, y no nos quedemos con esas frases huecas y guasillas de que nosotros ya queremos modificar la Constitución como lo hacen en Venezuela o en otros lados, sino que simple y sencillamente nosotros lo que queremos es precisamente que no estemos utilizando las mismas leyes de la República para que los funcionarios públicos o quien sea se anden quedando con fondos que no son de él, sino del Estado. Así que eso es, Manuel, repito y digo para responder bien la pregunta, nosotros no vamos a esperar a que nadie más se sume, nosotros vamos a presentar la iniciativa, se requieren la firma de 10 diputados, lo vamos a hacer nosotros y entre más pronto mejor, si se suman o simplemente tenemos los votos ya en el mes de agosto, excelente para que esta Asamblea dé su aprobación y la siguiente Asamblea pueda ratificar la modificación de este artículo 240. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros, recuerden que estamos conversando con el secretario general del partido de FMLN esta mañana de miércoles aquí en Hechos AM, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros, esta mañana tenemos como invitado en el espacio de la entrevista de Hechos AM al secretario general del partido de FMLN, Medardo González, y estamos hablando de las declaraciones que se han generado a raíz de las reformas que se hicieron a la ley de extinción de dominio, reformas que ya fueron sancionadas por el presidente de la república y que próximamente serán publicadas ya en el diario oficial. Medardo, hay diferentes aspectos que me gustaría que evaluáramos. Las declaraciones que daba el fiscal general de la república, en cuanto a él se han dado dos situaciones, él ha cuestionado las reformas a la ley de extinción, pero también ayer daban declaraciones diferentes organizaciones sociales que acusaban al fiscal de ejercer una justicia parcializada. Me gustaría conocer su opinión sobre este punto en específico. Él decía que las reformas podrían convertirse en una nueva tregua, y esta vez una tregua, decía, con corruptos, decía el fiscal general, citándolo sus palabras textualmente. Mire, yo creo que más bien el fiscal como funcionario debería de acompañar, aunque él no puede votar, pero debería de acompañar esta reforma políticamente como funcionario, como fiscal, esta reforma al artículo 240 de la constitución, porque así volvemos coherentes las cosas. De hecho, tregua hay ahora, con este inciso, con este artículo, y él lo sabe bien. Además, precisamente las organizaciones le están diciendo la verdad, es que el problema no es él, el problema es la ley, precisamente. El asunto es que nosotros tenemos definitivamente una ley que dice, bueno, un funcionario público puede enriquecerse con fondos públicos, y si logra pasar el agua durante 10 años, ese funcionario público simplemente ya se quedó tranquilo, ¿verdad? Entonces, los cristianos, los Calderón Sol, y todas estas gentes que han pasado ahí, y que algunos están claramente señalados, simplemente se quedaron como grandes señores que nunca hicieron nada. Entonces, eso no puede ser, no puede continuar, y además aplicar la justicia de la manera como se ha venido aplicando, yo le decía a Manuel, lo que hemos visto nosotros de manera reciente, y todo eso, y eso lo estamos viendo, y eso a él, al señor fiscal actual, no le ha correspondido, él ha actuado de una manera muy clara y directa, aplicando precisamente, aplicando la ley al director de centros penales, a Rodil Hernández, pero al mismo tiempo, insisto yo, al mismo tiempo, él no ha actuado en contra de los dirigentes de ADRENA, del partido ARENA, y es que no es cuestión solamente de que el partido ARENA es el partido de oposición más grande, el partido, digamos, más fuerte de la oposición, y que no es eso nada más, el tema es que ellos han sido prepotentes al decir, sí, es cierto, este dinero nosotros lo recibimos, ¿y qué? ¿Qué ha hecho el fiscal? ¿Por qué el fiscal no ha iniciado investigación al respecto? ¿Por qué no ha dicho nada? Entonces, a eso precisamente nosotros nos referimos y nosotros acompañamos a este tipo de organizaciones que sostienen esto. ¿Pero qué piensa de la controversia que se genera en cuanto a los cambios que se hicieron en el tema de prescripción, en la ley de extinción de dominio, 10 años y 30 años, ¿qué piensan ustedes de la crítica que se hace a ese punto en específico que se modificó? Es que mire, Manuel, precisamente ese es el tema que nosotros como FMLN queremos, digamos, dejar claro con este tema de actualmente cómo está la ley, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, para el caso, y eso lo sostuve también yo en la convención de nuestro partido y lo puse como ejemplo, precisamente cuando la fiscalía, el fiscal actuó recientemente en contra de la familia del expresidente Flores en esto de la extinción de dominio de propiedades, de repente vino la comunidad jurídica principalmente derecha a sostener que era completamente, completamente inconstitucional ese procedimiento que estaba desarrollando el fiscal general de la República. Es decir, Manuel, simple y sencillamente se estaban agarrando de la misma Constitución de la República. De tal manera, pues, que así, como está la ley, de todas maneras, ¿qué ley es esa? Si de todas maneras hay un recurso último y ese recurso último te lo da la Constitución de la República. Eso es lo que nosotros creemos que es completamente incoherente porque los ladrones siempre les da el recurso de decir no es inconstitucional, por lo tanto, yo tengo chance de poder zafarme de esta situación. Este, claro, cuando la ley secundaria esta de la ley de extinción de dominio se utiliza o se pretende utilizar como un arma política, ¿verdad? Para atacar adversarios, para atacar adversarios, gente incómoda para los intereses de sectores poderosos, entonces, este, la utilización de esa forma de la ley se convierte en un arma que nosotros como Estado salvadoreño no debemos de permitir. Por eso, Manuel, insisto, y regreso al tema, nosotros insistimos que para terminar con este show, para terminar con este teatro, nosotros debemos de modificar el artículo 240 y no darle chance a ninguno a los ladrones de los fondos del Estado a que se lleven los dineros y que a los 10 años se queden tranquilos como que sin nada. No deben de prescribir este delito de enriquecimiento ilícito. Medardo, me gustaría conocer su opinión sobre otros puntos que también están en la agenda. Elección de la Corte de Cuentas de la República. Ayer, el presidente del Partido Arena hablaba de combos legislativos, hablaba de que se podrían esperar sorpresas en la plenaria que se desarrolló ayer y él decía que el combo no había terminado, pero me gustaría conocer qué es lo que está pasando con esta elección en específico, considerando que ayer no hubo acuerdos y por lo tanto no hubo elección. Bueno, decir lo siguiente, de hecho nosotros venimos trabajando desde hace meses ya este tema de la Corte de Cuentas de la República. La subcomisión del caso de la Comisión Política pues ha presentado su informe a la Comisión Política. Nosotros como FMLN siguiendo los procedimientos correspondientes, nosotros hemos estado digamos listos, hemos estudiado los currículum de cada uno de las de cada uno de los abogados examinados o de cada uno de los de los aspirantes, de los aspirantes, las hemos estudiado, de tal manera que nosotros como partido político estamos listos. Ahora, el día de ayer pues lo que vimos es que al final los demás partidos no estaban listos para el tema, nosotros vamos a esperar precisamente a que se presente está el momento oportuno ya nomás regreso de las vacaciones de agosto, pero quiero decirle que ¿cómo se llama? que esto es una simple desarrollo del parlamentarismo. Ahora bien, Medardo, a la Corte de Cuentas se le ha cuestionado en los últimos años la pasividad con la que ha actuado en algunos casos, la forma en la que ha visto pasar muchas situaciones y es una institución que ha estado en el ojo público no precisamente por el trabajo sino por la forma en que se ha mantenido ante la opinión pública e incluso ante el manejo de situaciones que tendrían que haber controlado ellos. ¿Cómo ven ustedes y cuál es la expectativa de lo que puede pasar con esta institución partiendo de esta elección que está, digamos, en desarrollo en la Asamblea Legislativa? Mire, mire Manuel, yo personalmente quiero decirle que que bueno, yo personalmente y el FMLN nosotros digamos no compartimos esa visión fatalista y negativa de que la Corte de Cuentas de la República no ha estado cumpliendo con sus obligaciones yo creo que hay una visión en ese tipo de posturas también interesada de hecho este yo puedo decir nosotros como como partido político que este ha venido cumpliendo la Corte de Cuentas de la República de hecho este pues hay 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 visiones y visiones yo yo quiero decirle Manuel que a veces las cosas este es preferible no dejarlas que que se desboquen que se abran de una manera total y me voy a referir a lo siguiente precisamente este sobre este este tema de la del tema de la de la democracia y este tipo de aspectos tan fundamentales por supuesto que ahora como se llama en la asamblea legislativa estamos precisamente y en la comisión política y los partidos políticos estamos partiendo de la necesidad de que de elegir los dos magistrados suplentes los cual habría ya un colectivo digamos un colegiado de cinco magistrados lo cual este habría digamos mayores un trabajo más colectivo por parte de la corte de cuentas de la república de tal manera pues que para nosotros esto es importante este digamos este tema del presidencialismo se va a abrir un poco lo cual es importante yo lo que creo Manuel es que nosotros en El Salvador debemos de tener de ser serenos y de analizar y estudiar las cosas yo personalmente y el FMLN no estamos satisfechos de como las cosas se nos han ido en este tema del poder judicial de como la sala de lo constitucional poco a poco año con año se nos ha venido convirtiendo en un organismo que ha venido digamos afectando a nuestro juicio de una manera negativa el desenvolvimiento de la democracia en nuestro país muy bien menardo le queremos agradecer como siempre la atención que presta al llamado que hacemos desde aquí desde la entrevista de hechos AM para venir a conversar sobre estos temas gracias menardo muy bien manuel gracias a la orden un saludo a todos y a todas cerramos cerramos nosotros el espacio de la entrevista vamos hasta la sala por siempre porque como siempre la cosa se pone buena acá ya le tenemos tres horas garantizada de diversión así que usted quédese pendiente bueno nos quedamos con ustedes cerramos así el espacio de hechos AM será hasta mañana 5.30 de la mañana buen día